¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¡Qué lindo día tenemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires! La verdad, muy lindo como para estar mirando este programa donde vamos a tratar distintos temas, mucho de la campaña, mucho de lo que se va a hacer aquí en la Cámara de Diputados, supongo yo, en las próximas semanas. Hola, Jazmín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ya vacunada. Ya vacunada, así que contenta. Mirá que sonrisa, mirá. Tengo una primera dosis adentro. Muy bien, sin problemas. Sin problemas. Viste que alguna, según si es AstraZeneca, tenés fiel. Sí, también depende de la edad y depende de los cuerpos. Ahí me dieron Sinopharm y no tuve ningún síntoma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, Fer. Fernando, también. ¿Vos también te vacunas las dos o una? No, una sola. Ah, sí, si nos vacunamos de la misma zona. Exactamente. Sputnik B y esperando. A ver, la información que uno tiene por... Los datos oficiales. Los datos oficiales, pero además también hasta extraoficiales, ¿no? Por charlas y demás. Agosto es el mes en el cual se espera la segunda dosis. ¿No? Principalmente aquellos que tenemos Sputnik porque... Dice Visotti que agosto, ya está. En septiembre vamos a estar prácticamente... Claro. Exactamente. ...todo vacunado. Vacunado y con las dos dosis. Hoy también hubo algunas declaraciones que estaban generando que en septiembre llega también la vacuna de Pfizer. Es decir que, bueno, me parece que va a haber un número importante. Por lo menos esa es la esperanza, qué sé yo, que tenemos todos y las autoridades. Entendamos que dependen también de los laboratorios para que nos entregan, ¿no? Pero es cierto que este mes había dicho, bueno, en realidad el mes pasado había dicho Carla Visotti que agosto iba a ser el mes de las segundas dosis que iban a tratar de meterle a esa parte. Así que, bueno, esperemos. Vamos a ver. En algunas zonas se da, en otras no. Hay en distintas zonas de la Argentina donde tener. Pero no solo menos población, sino que a su vez tenés gente que dice yo no me vacuno. Entonces esa vacuna ahí está. Entonces dice, bueno, si no vacuna Eduardo que no se quiere vacunar, no es obligatorio. Bueno, vamos por jazmín. ¿Entendés? Eso pasa en localidades pequeñas, ¿no? Donde tenés menos población. Sí, también es cierto que a raíz de que algunas vacunas son para cierta edad y otras no, ahora está pasando que por ahí más jóvenes ya tienen las dos dosis, mientras que gente grande todavía está esperando. Perdón, en 20 días, mi hijo mayor con mi nuera, los dos se vacunaban en 20 días acá en la Ciudad de Buenos Aires. Una pincha, ya tenemos las dos. Y vos estás, y el Dornito está esperando. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. El tema es lo que está pasando en el mundo, y espero que no ocurra acá en la Argentina, de no son antivacunas contra todas las vacunas, son anti esta vacuna. Hay gente que no quiere vacunarse por COVID-19, no se quieren vacunar porque, ¿cuál es el fundamento? Dicen, bueno, están probando y yo no quiero que prueben conmigo. Claro. Yo no me quiero vacunar. Y es todo un tema. ¿Vieron a Macron? ¿Lo vieron? Salió en remerita, cuello redondo, para captar a los jóvenes que, no que no quieren, porque eso ya está, no quieren, no quieren. Dicen, no, que están dudando, bueno, no sé. Entonces, viste, salió una campaña, bueno, qué sé yo. Bueno, y ahora se ven muchas movilizaciones por Europa, a partir de que están pidiendo el carnet sanitario. Ah, claro. Principalmente para ingresar a espectáculos. A espectáculos. A espectáculos encerrados. Habrá que ver si el carnet también influye para que hay personas que no quieren vacunarse, también vacunarse. Bueno, acá en el sur, vos te vacunás y te dan avistaje de ballena, por ejemplo, gratuito, o te dan pases para ir a esquiar. Sí, sí, en el sur. Claro. Porque para motivar a aquel que dice, no, no, para qué. Bueno, la verdad que nos tenemos, no es por vos. Te tenés que vacunar vos por vos y por nosotros. O sea, el tema es, cuídate por el otro. No es por uno solo. Tal cual. Pero hay gente que no, que no lo entiende y lo tenés que. Yo creo que en algún momento vamos a ir por la vacunación obligatoria, ¿eh? Cuando, sobre este primer año que viene. Sí, que ingrese en el plan obligatorio. Claro, el calendario. Sí, sí. Cuando ya, no es que estás en etapa de prueba. Porque también hay que entender. Algún amigo cuando te hace el planteo, dice, yo no me vacuno porque, bueno, explícame por qué me tengo que vacunar. Y por esto, por esto. Y él te dice, ¿y por qué van a probar conmigo? Si no está totalmente. Fijate el mundo lo que está haciendo. Una dosis, dos dosis. La gente, tenés gente que se interna igual. Van por la dosis número tres en algunos, Israel, otros. ¿Por qué yo tengo que ponerme ahí a prueba? Y si no es obligatorio. Y pasa que si no salimos entre todos, no vamos a salir más. Porque siempre va a estar circulando el virus. Y bueno, pero los tenés que entender también. Dice, vamos a esperar a ver qué pasa. Sí, obvio. Hay que entender los miedos. Hay que tratar igual de convencerlos, creo yo, ¿no? Porque es una salida colectiva. En este caso sí que es colectiva. Sí, totalmente. Las grandes potencias entendieron eso. Que la salida es colectiva. Al principio fue tratar de acopiar la mayor cantidad de vacunas. Y llegó el momento en el cual las potencias tuvieron que empezar a decir, bueno, vamos a empezar a regalar. Porque de nada sirve Estados Unidos. Tengo a todos vacunados y viene gente de Argentina sin vacunarse. Entonces le regalo a los argentinos para que se vacunen. O vengan que los vacuno yo. De hecho es lo que pasó. Y así todo Estados Unidos hoy, como tiene mucha gente que no se quiso vacunar, te las regalan. Miami parece un dardo. Te lo tiran la vacuna, ¿viste? Y ya, sí, sí, ya te lo hacen. Pero hay gente que no quiere. Entonces ahora tenés que ir con mascarilla, entrar a lugares cerrados a aquellos que no están vacunados. Claro. Bueno, ahí viste, se tienen que cuidar. Obvio, hay que, corresponden también. También tienen ellos el turismo vacuna, ¿no? Que genera movimiento en serio. ¿El Lola Palusa fue en Estados Unidos? En Chicago. En Chicago. 400.000 personas fueron. 400.000, en cuatro jornadas. 100.000 repartí por día. Una cosa, pero bueno, y ahí está. ¿Entendés? Como también tenés en otras zonas del mundo donde otra vez gente en terapia intensiva. Hoy vi la noticia, no recuerdo dónde, qué lugar. Algún lugar. Ah, ya sé, en Cataluña. En Barcelona. En Barcelona. A ver, ellos están en enero nuestro, están en pleno verano. Bueno, mucha gente que hoy están internados y en terapia intensiva. Entonces, viste, vos mirás eso, Jazmín. Es decir, nosotros estamos ahora saliendo, parece ser que es así, y llegará el verano y vamos a la otra vez la misma historia. Sí, por eso. Por eso hay que acelerar. Mirándote en espejo, ¿no? Claro, sí. Siempre venían en el futuro ellos, ¿no? Siempre estábamos mirando y con eso nos pudimos adelantar a varias cosas que veíamos que pasaban. Esperemos que ocurra con la vacunación que podamos adelantarnos. El tema es que, a ver, las autoridades sanitarias en el mundo siguen pidiendo la explicación porque todavía no están convencidos que todo comenzó con un murciélago en Wuhan, ¿eh? Porque allá en China no te están dando toda la información a la Organización Mundial de la Salud para que se sepa fehacientemente y que te den toda la información. Mirá, comenzó este día, acá, acá. Marcha y contramarcha, Fernando. Claro. Bueno, ¿a qué ver estará esa información? Tiene que estar, viste. Y después de estar, yo puedo creer o no, pero vamos a apoyarnos en el científico que realmente sabe, que estudia. Claro. Yo qué te puedo decir. Yo no creo. Para mí, no creo. Para mí es un acto terrorista. Sí, sí. Sí, porque en vez de poner bomba te pusieron este virus que lograron el objetivo. Bajaron el crecimiento de los chinos en su momento, que estaban penetrando en todo el mundo. Vos ibas a cualquier lugar del mundo y los chinos llenos de bolsa, comprando, comprando y comprando, los bajaron. Problema con Estados Unidos y el resto del mundo. ¿Y qué van? Atacaron al esparcimiento. Lo primero que se volteó fue el turismo. Bueno, siguen con problemas. Entonces alguien dice, toma. Y a partir de ahí esperamos y vemos el terror de la gente. Pero teorías conspirativas hay mil. Teorías conspirativas hay mil. Claro. Y parte de eso, digo, parte de algunos antivacunas tienen que ver con eso. No, esto es una mentira para inocular. Claro, pero en realidad no es una mentira. No, ya lo sé, ya lo sé. Digo, puede haber algún motivo en el que se escapó el virus. Pero digo, a raíz de cuando no se sabe qué es verdad y qué es mentira, todo puede ser verdad. Ahí todo puede ser mentira, entonces ya es como bueno. Bueno, pero ¿sabés cuándo se termina ese argumento? Cuando vos tenés a alguien o te pasó a vos que tuviste que ir a terapia intensiva por este, chau, listo, ahí vení que te explico lo que se vive. Claro. Entonces ya ahí, viste, se terminó. No, por suerte me parece que son los menos los antivacunas. Sí, pero en un primer, es verdad lo que dice Jazmín, la gente grande decía, esto es mata viejos, la vacuna. Claro. No se querían vacunar, los abuelos no se querían vacunar. Hasta que después, viste, bueno, los hijos, nietos, dale, abuelo, ¿cómo no te vas a vacunar? Y se vacunaron, fíjate que no se habla más de situaciones graves de adultos mayores. Por eso, la información va matando, digamos, ese tipo de miedos, ¿no? Es la información cuando se ve la cantidad de camas o gente fallecida, en porcentajes, bueno, quiénes estaban vacunados y quiénes no en las terapias. De todos modos, Jazmín, todas las mañanas tenés la información, que en realidad es el dato de la noche anterior, ¿no? Pero no bajan de los 10.000 casos por día. No, los contagios no bajan. Digo, las muertes y las intuaciones, digo, los casos graves. Y las muertes, hay 300, 400, y todos los días. Ayer hubo 400 y pico. Claro. Lo que digo es dentro de las internaciones. Ah, sí, terapia intensiva es verdad. Bueno, de los que están internados, ¿cuántos estaban vacunados y cuántos no? Y ahí la efectividad de la vacuna es notable. Claro, totalmente. Están los números, entonces. Ahora, hay un número que se hace poco, pero si vos contás, todos los que pasamos por COVID, se supone que estás inmunizado. Se supone, vamos a suponer que no nos volvemos a contagiar. Sumado a los vacunados, ahí tenés ya una cantidad de inmunidad importante. Si bien muchos que pasamos por COVID, también estamos vacunados. Entonces, ahí se superpone el número. Sí, depende si generaste anticuerpos o no. Hay gente que estuvo con COVID y no generó anticuerpos, otros que sí. Y otros que después va bajando esa cantidad de anticuerpos y se vuelven a contagiar. Ustedes dirán, bueno, está bien, contame. Y ahora, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, ya se está hablando del COVID largo. Más de seis meses y hay gente que todavía tiene secuelas. O aparecen secuelas a partir de los seis meses. Viste, respiratorias, cardíacas, hasta uñas. Tienen problemas en las uñas debido al COVID que pasaron. Por el oxígeno en sangre, etcétera. Sí, igual, obviamente, todo lo vamos a ir viendo con el tiempo. Porque todo se va descubriendo día a día, ¿no? Bueno, entonces ahí... Obvio. Está bien lo que dice Jazmín. Dice, bueno, ahí es donde el antivacuna o el que no quiere vacunarse. Vamos a ponerlo así. Te dice esto. ¿Te das cuenta, Fernando? Si todavía nadie tiene la seguridad de nada, ¿por qué yo voy a poner el bracito, o el cuerpo, vacuname? Y porque lo tenés que hacer. Porque el mundo lo está haciendo. Sí, sí. Estamos todos probando. De lo que tenemos que preguntar tanto, ¿viste? Estamos en una situación que es de prueba. Sí, todos vamos probando. Al primer lugar, bueno, contagian los elementos, no nos contagian. Bueno, vamos probando. Pero si está corroborado que la vacuna funciona, dátela. Sí, sí, sí. Y después, si necesitamos otra dosis, si necesitamos que sea anual, bueno, vamos viendo. Y después te dicen, bueno, pero los laboratorios no están entregando. Es cierto. Pero aquellos que siguen de cerca el tema, dice, nunca fue tan rápido la reacción de la ciencia y los laboratorios de sacar una vacuna contra algo. Sí, también la tecnología es mucho mayor a otra, no sé, a la polio o a alguna otra gran enfermedad. Es cierto que no tenés respuesta certera en cuanto a las variantes. La vacuna te dieron a vos, a mí y a Fer. Sí, con la nueva variante. Está estudiada en relación al COVID-19. ¿19 por qué? Porque fue en el año 2019. Ahora pasó el 2020, 2021 y ahora ya tenemos variante de, ¿cuántas variantes hay? Tres o cuatro. Bueno, y la vacuna esa inicial sirve para... Y si ahora están viendo eso, por eso algunas van a dar una tercera dosis. Digo, se está analizando. Pero todo va cambiando. Estamos, viste, va mutando. Terminamos diciendo, por favor. Es lo que pasa, bueno, a ver, la vacuna de la gripe. Todos los años va cambiando la cepa y va cambiando la... Y nos esperamos que va cambiando el producto, porque uno ya confía y se la da. Y ahí aparecen números que no todos tenemos. La gripe tampoco fue pandemia como en este caso. No, por eso digo. No moría tanta gente. Pero los adultos mayores van y se la dan todos los años, tranquilos. Está bien, pero ya está probada y pasaron años. Claro, pero como dice él, la van cambiando. Es cierto que a raíz de que van cambiando... Nadie pregunta, decimos. Nadie pregunta, claro. La cepa va cambiando y obviamente este virus pasa lo mismo. Sí. Va cambiando. Cuando éramos chicos te daban la vacuna. Y te decían, ¿prendió? Viste, porque acá en el brazo tenías... Sí, yo tengo la marquita. La marquita. ¿Prendió o no prendió? Y algunos tenían la vacuna y te dolía, qué sé yo. Pero, sí, sí, y como éramos chicos, era parte de... Te llevaba tu vieja, te pinca y ya está. Bueno, a los bebés en el primer año les dan, no sé qué cantidad de vacunas. Sí, claro. Que son obligaciones. Claro. Que son obligatorias. Claro. La triple, la esto, la otra. Sí. Sí, en el primer año, pobrecitos los pinchan todos los meses, bueno. Sí, sí, bueno, pero después de salud. Bueno, vamos a los temas que tienen que ver con la Cámara de Diputados. En principio, el tema biocombustible se avanzó. Porque hoy se reglamentó finalmente, en realidad se promulgó, se publicó en el boletín oficial, que es la confirmación de que, bueno, hay ley, ¿no? Cuando una vez que se promulga, porque acá la prueba, hay media sanción si la aprueba una Cámara, hay sanción si la aprueban las dos Cámaras, bueno, pero hasta que no pone la firma el Ejecutivo o no lo publica en el boletín oficial, digamos, no es oficial, justamente. Bueno, hoy lo publicaron, vamos a recordar de qué se trata este régimen de biocombustibles, vamos a ver. Que sacaban la parte de corte, ¿no? Claro, bueno, fue promulgado ahí, decíamos, fue promulgado hoy, este miércoles, en el boletín oficial y el Congreso lo había sancionado la ley en julio, lo había terminado de votar ese día el Senado. Bueno, ¿qué son los biocombustibles? Para recordar un poco, bueno, son aquellos combustibles que están hechos a partir de maíz, de soja, de azúcar. En el país hay 54 plantas productoras en 10 provincias, por eso esta ley fue tan importante y sobre todo los gobernadores estaban tan interesados en esta ley. Y bueno, lo que establece son, lo que vos decías, los porcentajes de corte de bioetanol y biodiesel en naftas o gas. O cuando uno va a cargar a nafta a la estación de servicio, algo que yo desconocía hasta hace un par de años, en la nafta que cargan en el auto, un poquito de esa nafta está cortada, digamos, como uno corta un café con leche con un poquito de, claro, con otro biocombustible de maíz, soja o azúcar. Bueno, y este régimen que venía de la época de Néstor Kirchner había vencido en mayo y debido a que esta ley costaba tanto ver una nueva orden de reglamentación, había sido prorrogada por el gobierno hasta que, bueno, finalmente se votó esta ley en julio y hoy la promulgaron. Vamos a ver lo que dice la ley. Ahí está, ahí veo los números, del 10 al 5, ah, finalmente bajó, del 10 al 5%. Sí, claro, otorga la seguridad jurídica hasta 2030 con posibilidad de renovar 5 años. Esto es decir que este régimen va a estar vigente ya de entrada hasta 2030 y después se va a poder extender 5 años más. Esto es lo que dice la seguridad jurídica porque le dice a las empresas, vos invertí, tranquilo, que hasta 2030 esto va a seguir así, como lo decimos en esta ley. Bueno, lo que hace también es achicar el porcentaje de biodiesel del 10 al 5%. Que este punto fue tan discutido, nosotros cuantos diputados tuvimos acá que nos decían no, en realidad no lo baja porque... Bueno, porque tenés el que vende, viste, maíz, el que vende soja en su provincia. Claro. Esto pesa porque tenés un montón de toneladas. Sí, y aquellos que están por ahí más en busca de un combustible verde, que también reclaman que hay algún corte. Bueno, acá se ve perjudicado porque del 10 pasa hasta el 5. Dicen que era siempre el 5, pasa que subieron momentáneamente al 10. Dicen que la ley decía 5, que eso es cierto. Pasa que a raíz de disposiciones de la Secretaría de Energía se fue aumentando ese porcentaje. En lo real es del 10. Entonces si en lo real es del 10 y la ley estipula el 5, bueno, va a bajar un 5%, digo, en lo real. Por eso había tanta discusión. ¿Respondieron por qué de 5 fueron hasta el 10? Bueno, porque depende de lo que planteaba también parte del oficialismo, es que la situación fue cambiando, que en ese momento no había cero planta de biocombustible, que se impulsó, que hoy que están ya con envión, no es lo mismo, no es la misma situación y que bueno, que ahora hay que retocar y que igualmente la Secretaría va a poder seguir haciendo esto en caso de que... Era el 5 y había menos empresas, ¿no? Sí. Bueno, para hacer un corte del 10 necesitas más producción de esas pequeñas, son todas pequeñas y medianas. Sí. Y ahora que llegaron al 10, muchas se pusieron a trabajar, ahora bajaste al 5. Sí, o por eso se quejaron, claro. Por eso fue tan difícil que esta ley se apruebe. Yo invertí y ahora me sacás este... ¿No? Bueno, pasa que lo que ellos dicen... Espera, primero voy a recordar el delbiotanol también, así lo dejamos en claro. El corte delbiotanol es del 12%, bueno, 6% para el azúcar, 6% para el maíz y acá es lo que te iba a contestar. El 100% del corte mínimo obligatorio debe distribuirse entre las pymes, establece esta ley. Que este fue un poco el foco de por qué hay que retocar esta ley. Porque lo que decían por ahí algunas en el oficialismo era, hay grandes empresas que exportan. Bueno, también se habló mucho de cómo afecta este tipo de bienes que caotizan en bolsa, a los precios. Bueno, era como una discusión, la verdad, súper amplia, que llevó muchos meses y que por eso costó tanto que se apruebe. Bueno, en medio de esa discusión, lo que buscaron en esta ley, una parte, era diferenciar pymes de grandes cerealeras que por ahí exportan y ya. Entonces, lo que... Que ahí tenés otro tema. El exportador, que tiene el valor internacional, muy buenos valores hoy por hoy, en el mercado de Chicago, etcétera. No sé si le va a convenir ahora ese valor internacional en el combustible nuestro. Vos hoy pusiste el ejemplo. Cuando vayas al surtidor, va a aumentar. Claro, bueno, por eso es lo que planteaban eso, cómo puede afectar a... o cómo puede afectar mutuamente, digo, a los precios de las naftas y demás. Y al medio ambiente a su vez. Bueno, al medio ambiente y también a aquellos que tienen granos y a ver qué hacen con eso, digamos, a qué lo vuelcan. Así que, bueno, veremos ahora en la reglamentación cómo se termina implementando y en el día a día. Obviamente, muchas provincias productoras de biocombustibles como Santa Fe, como Córdoba, estaban preocupadas por esta ley e incluso, si bien los gobernadores son oficialistas ahora, tanto Perotti como... ¿Estaban preocupados por... saliendo? O sea, ahora van a estar preocupados de verdad. Sí, estaban preocupados por esta ley y por eso hubo tanto freno porque estaban buscando que se modifique, que se cambie alguna que otra cosa. Pero ahora van a tener previsibilidad, hasta 2030, dijiste. O sea, acá en 2030 vas a tener esto. Sí, lo que pasa es que, digamos, que la solución llegó en el último mes, ¿no? Bien decía Haas, en julio se aprobó la ley, ahí llegó más o menos la solución. Estamos con este proyecto que generó un gran desgaste en el bloque del oficialismo. Estamos hablando de este tema desde diciembre del año pasado. Claro, que entraba en Extraordinarias, ¿te acuerdas? Exactamente. Era que entraba en Extraordinarias. Pero terminó saliendo. O sea que... Sí, pero... Salió. Pero ahora... No, no, con esto no quiero decir que esté bien porque esas provincias preocupadas, ahora el problema ya está en su derecho. Sí, también lo que ocurrió fue que las provincias, no sé, en el caso de Santa Fe, que es oficialista, la terminaron votando porque es una ley del Ejecutivo, porque es una ley oficial. O sea que, claro, ¿qué priorizo? ¿Mi espacio o priorizo lo que la gente necesita? Priorizaron el espacio. La provincia. Y bueno, esa fue la... ¿Qué es lo que ocurre, no? A veces cuando los gobernadores... Hay legisladores que obviamente responden a sus gobernadores. Claro, claro. Y ahí, bueno, hubo o fue necesaria una negociación con esas provincias que estaban planteando sus reparos. Bueno, entonces ya está promulgada y a partir de ahora verá cómo sigue esta historia. Va a haber sesiones, va a haber algo, reunión de comisión, ya está, ya tenés las listas. Sí. Y bueno, hay que ver si se reactiva. Veníamos de un receso, ¿no? Sí. De vacaciones, sí. Claro, estipulado, digo, oficialmente un receso. Ahora hay que ver si... Hay algunos que creen que como ahora la virtualidad permite un poco más, ahora en clima tan de plena campaña, tiene que ser un tema hiper consensuado, ¿no? Porque se puede mezclar. Y además, esto de que cada uno va a estar en sus provincias haciendo campaña. Hoy no estaría la situación dada como para abrir el recinto y sesionar de una manera, digamos, normal. Uno supone, desde la ignorancia del común de la sociedad, es decir, qué mejor que trabajando y llevando adelante proyectos para como campaña. Sí. Sí, claro. Digo, desde la ignorancia, el tipo que está mirando a ver... Sí, por ahí la presentación es lo que hacen, presentan proyectos. Bueno, pero por lo menos eso, presentaron, qué mejor campaña que esa. Es decir, bueno, distinto es el nuevito que tiene que ir así a conquistar al votante. Lo que me parece es como que la campaña que oficialmente todavía no comenzó. El fin de semana comienza, ¿no? El 8. El 8, el 8. Bueno, sí. Claro. El fin de semana. El tema es que la campaña, tanto para el oficialismo como para la oposición, principalmente para la oposición que para el oficialismo, y cruzados entre sí, comenzó muy arriba, con declaraciones muy fuertes, en el seno de Juntos, principalmente en la provincia de Buenos Aires, en relación con la ciudad de Buenos Aires. Eso genera un conflicto interno en la oposición. Desde el oficialismo también ha sucedido. Hay cruces entre distintos sectores del Frente de Todos. Lo que parecía una gran unidad del Frente de Todos, la presentación de las listas. Me parece que debajo de lo que serían los principales candidatos hay fuertes discusiones. Y después hay cruces políticos fuertes. Funcionarios que dejaron de serlo, que primero iban a quedar el caso de Rossi, por ejemplo. Sí, Santa Fe. Y después están los cruces fuertes entre el oficialismo y la oposición, entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Entonces, estamos a cinco semanas, seis semanas de la elección. Me parece que si se empiezan a sentar para tratar de ponerse de acuerdos, para buscar una sesión con algún tema en común, consensuado, van a pasar... Sumaría, decís vos. Suma. Yo creo que sumaría. Suma. Pero van a pasar dos o tres semanas. Vamos a estar a dos o tres semanas de la elección. Claro. Van a decir, dejemos que pase la elección. Claro. ¿Hacemos un corte? Vale. Lo tengo que hacer. Si me dicen que no, lo tengo que hacer igual. Así que, un corte muy pequeño y seguimos charlando aquí en Diputados TV. Gracias. Información. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. Porque somos tu voz en el Congreso. TTV. El periodismo en el Congreso. Con Ahora 12, podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar barra ahora guión 12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Reconstrucción Argentina. 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 Desde que comenzó la pandemia, nosotros instrumentamos una serie de medidas que son realmente dinámicas y las vamos adaptando a la situación nueva que nos está tocando vivir. Desde los primeros casos que nosotros teníamos de COVID positivo, ya teníamos una serie de medidas que tomábamos en cada uno de esos casos para identificar eventuales focos y tomar medidas direccionadas para circunscribir ese foco. Hoy, esa información, gracias a Dios, la tenemos aquí dentro de la cámara en un tablero que aparece donde nosotros tenemos qué cantidad de casos positivos tenemos, qué cantidad de llamados se hizo a su entorno, qué cantidad de procedimientos estratégicos diagnósticos se tomaron y en esto entiéndase las PCR que se realizan por hisopado en azofaringio o por saliva, las inmunoglobulinas. Es decir, cada una de esas instancias a nosotros nos permite ir conociendo en forma actualizada cuál es el día a día de la incidencia de los casos positivos que tenemos. En ese sentido, estamos tranquilos, estemos tranquilos, nos estamos cuidando entre todos. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar barra Plan Básico Universal. Más conectados, más cerca. Vamos, vamos. ¿Sí vamos a tomar algo a casa? Dale. Que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¡Hola, chicos! Todo lo que sucede, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que el virus se propague, no demores la consulta. Es muy importante que ante la presencia de síntomas leves, te aísles y te pongas en contacto con el sistema de salud de tu localidad. Avísale a tus contactos para que puedan aislarse y así cortás la cadena de transmisión. Recordá que podés tener coronavirus si presentás dos o más de los siguientes síntomas. Fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, rinitis o congestión nasal, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida bruja de gusto o olfato. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bueno, claro que la pregunta es, bueno, de aquí a las elecciones, 12 de noviembre, de noviembre, de septiembre, ¿no? 12 de septiembre, exactamente. Y después tenemos noviembre, ahí sí, las generales. El 14. El 14 de noviembre. Este, más o menos vemos lo que va a ocurrir o todavía puede haber sorpresas. No, de los resultados no. Yo creo que nunca tuvimos una elección en pandemia, con lo cual, por más que las encuestas que ya mostraron que se equivocaron en otras ocasiones puedan tener una visión, yo creo que no vamos a, hasta que la gente no hable en las urnas, no vamos a. Pero siempre las elecciones en medio término, la oposición tuvo una ventaja. Sí, y también es cierto que las... Y yo no sé este año qué va a pasar, qué sé yo, ¿viste? No, y también es cierto que el gobierno mismo estaba planteando que en otros países donde a raíz de la pandemia tuvieron elecciones, los oficialismos reconocieron, digamos, una... Por el tema de la gestión de la salud de la pandemia. Por el tema de la gestión de la pandemia, el enojo, la situación, bueno, tuvieron una baja. Ahora que ver, me parece que es una elección distinta a todo, bueno, se conoce ahora el protocolo un poco más de cómo va a ser la elección. Por eso decir que hay candidatos oficialistas muy relacionados con la salud, el caso de Goyán, por ejemplo, que para decir, bueno, vamos al frente con información clara de gestión. A lo mejor también el caso de Manes, por el lado del radicalismo, ¿no? También, de poner una figura extra política, pero a la vez vinculada con la ciencia. Sí. Es muy posible, pensado... Es que hay opiniones opuestas. O de Rubinstein. Rubinstein, claro. Hay opiniones opuestas, ¿no? Digo, a Goyán por ahí le criticaban cómo va a ser candidato en este momento tan difícil, como que es al contrario. Depende cuál es la estrategia de cada uno, ¿no? Porque no se quedó al frente del ministerio. Claro, que aún no te quedaste en este momento al frente del ministerio y otros al contrario. Bueno, vamos a la campaña a mostrar y contar cómo hicimos y qué cosas estuvieron bien. Sí. Bueno, según es de donde lo mire. Si alguien dice, la gestión está fenomenal, quédate al frente del ministerio. Si la gestión no fue muy buena, hacemos un cambio. Pero ¿quién puede decir buena, regular, mala? A ver, en el mundo yo me niego que alguien diga, vamos a matar a nuestro ciudadano. No, ¿quién va a decir eso? Puede haber inexperiencia, seguro. Puede haber inoperancia, y seguro también, en muchos casos. Pero nadie va a decir, che, no vacunemos. Guarda la vacuna, no la vacunemos. A ver si se muere. Nadie va a pensar eso. No, pasa que sí es parte de la política la pandemia, la gestión de la pandemia, tanto del oficialismo como de la oposición. Digo, la gestión de lo que hicimos, cómo conseguimos la vacuna, la gestión de lo que les faltó, lo que no hicieron. Va a ser un tema, me parece, que es junto con la economía, con un montón de temas. Ojo, es fácil hablar hoy en relación a lo que no se hizo de entrada. Sí, claro. Porque hoy, como siempre, viste, hoy, no, acá habría que haber hecho esto, el otro, pero en el primer momento, pero igual para entender qué se hizo mal, hay que reconocerlo. Que no sentaste a la mesa a todos los actores económicos, no sentaste a la mesa a todos los actores de salud, y entre todos, ver cómo salían de entrada, porque ni una ni otra, viste. Sí, por eso digo, esos puntos van a estar para mí en parte del debate. Por eso también tenés candidatos economistas. Sí, porque me parece que también, al avanzar lo que es el plan de vacunación, y como estamos diciendo, la llegada de vacunas del exterior, la presencia, la producción de la Sputnik aquí en la República Argentina. Me parece que esto también lo que va a marcar es que el tema de vacunas no sea el eje central de la elección. Me parece que vamos a llegar a la elección más con los temas económicos que con los temas de vacunación. O sea, vos decís, ya trabajar en la pospandemia. Sí, trabajar en la pospandemia o el tema de cuando vos vas a ir a votar, el votante, no ir a votar de acuerdo a cómo fue el resultado del plan de vacunación, porque ya está, va a estar funcionando. Eso no va a ser, ¿sabes por qué? Va a girar más en torno al tema económico la elección. Con la variante delta, déjame haber un signo de pregunta. Porque muchos te van a decir, estamos mal económicamente porque se manejó mal la pandemia, la cuarentena, por un lado. Sí, para mí el tema va a seguir latente. La educación, hay un montón de cuestiones que a futuro tienen que ver con la pandemia. Entonces, vuelvo al tema tsunami, ahora estás en el tsunami, todavía está el agua. Ahí vas a ver, ¿no viste que hoy, no sé si ya es un hecho, pero la intención es extender el no despido y la doble indemnización? O sea, extender, hasta ahora es hasta el 31 de diciembre. Ahora ya están hablando 2022. ¿Entendés? ¿Cómo hacés? Bueno, tema elecciones. El diputado Carlos Giordano decía lo siguiente. A ver. Tenemos un programa político de lucha, digamos, contra los grandes capitalistas, los grandes empresarios. Si en la historia, digamos, de Argentina, en las distintas campañas electorales, bueno, ha habido denuncias, apoyos de los laboratorios para tal o cual campaña, grandes empresarios que en un momento, no me acuerdo qué presidencial era. Mirá, dice, yo pongo tres millones de pesos para uno, tres millones de pesos para el otro, porque me aseguro que cuando gane, cualquiera que gane, mis intereses van a estar bien cuidados. Así que, bueno, nosotros somos trabajadores, mujeres, jóvenes, que lo hacemos, somos algo distinto. El aporte nuestro es el aporte voluntario, trabajadores y demás sectores populares. No recibimos aportes porque esto después es un, digamos, es decir, una inversión que hacen grandes empresarios en los partidos tradicionales para que cuando después, cuando gobiernan, tienen garantizados sus intereses. No, 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 nosotros somos independientes. Por ejemplo, Mónica Celotauer ha viajado varias veces a Chubut. Bueno, ahora sacamos una, presentamos un proyecto de declaración repudiando a toda esta policía, ¿no? De arción y demás, diciendo al grito de piquetero, piquetero, como si el gran problema fueran los desocupados, los que luchan contra la megaminería, ¿no es cierto? Presentamos un proyecto, bueno, pero ella estuvo varias veces en Chubut, digamos, y nosotros decimos, no es no a la megaminería. Bueno, podríamos decir, trabajadores del Garrahan, ahora están luchando por aumento de salario. Es un hospital, bueno, todos conocemos el Garrahan, ¿no? Es decir, un modelo, vanguardia, una eminencia, pero sus trabajadoras y sus trabajadores le han firmado una paritaria a la baja y están pidiendo un aumento del 50% porque consideran que la inflación va a ser del 50%. Y si hoy la canasta del AT-INDEC, que dicen los trabajadores, está en 103.000 para una familia tipo, ingreso mínimo para acceder a lo mínimo, ellos cobran menos. Entonces, bueno, estuvimos hace poquito un acto, estuvimos Miriam Bregman, estuve yo, Néstor Pitrola, bueno, nuestras compañeras que son legisladoras en Cava, Paula Almeida, Mercedes de Mendieta, bueno, no es indiferente para ellos tener diputado y diputado. Entonces, votar por tener diputadas y diputados de izquierda en el Congreso de la legislatura es muy importante. Viste las distintas visiones de una misma realidad. Sí, y la izquierda que tiene dos bancas y renueva las dos bancas, así que pone en juego todo lo que tiene. Sí, se juntó a la izquierda, ¿no? No. En provincia, sí, no se juntaron. En la ciudad quedaron como estaban antes. Quedaron como estaban antes, sí. Pero no sumaron más de los que se juntaron. Ah, está bien. Se juntaron bastante porque está el Partido Obrero. Pero no se unificó una opción de izquierda. El Frente de Izquierda, sí. Claro. Pero está también... Está Manuela Castaneda por un lado. Si se llegan a juntar en algún momento y dicen, bueno, vamos todos juntos, te hacen fuerza. Es que en la Ciudad de Buenos Aires habían tenido una muy buena elección. Claro, sí. Porque varias veces tuvieron buenas elecciones. Pero bueno, ellos, los dos diputados que son... Por lo menos en las de medio término, digo, ¿no? Claro. Hacen fuerza. Sí, sí, claro. Algunos te dicen... ¿Algunos te dicen, Carmín? ¿Eh? O por lo menos ir a interna, pero no, quedaron en espacios separados. Algunos dicen, es una gran campaña esta, es una gran elección porque es muy heterogéneo. Porque hay, qué sé yo, en juntos tenés muchos candidatos. Ah, pero son dos polos. Yo creo que al contrario, que digo, porque otras veces había más terceras fuerzas. Ajá. ¿Está bien? Polarizados. No, los libertarios, ¿no? Sí, pero es como más pequeño, es más... Sí, hay que ver los resultados después, ¿no? Pero, digo, en el medio... Pero la polarización unos y otros, claro. Sí, a full. Esa polarización a quienes de las terceras, cuartas fuerzas salen esos votos, ¿no? Ajá, claro. Quienes son los que pierden esos votos. Ustedes piensan que en la Cámara tenemos dos bloques enormes de 115 y 119 diputados. Cuando antes teníamos el bloque, por ahí que era el de los gobernadores se llamaba, entonces eran bloques más chiquitos y uno de 20 y tanto, 30. Pero Perth no pidió juntarse todos, dice, vamos todos juntos para hacer más fuerza. Eso lo pedían conjuntos para el cambio. Claro, con ellos, sí, sí. Sí, pero no lo lograron tampoco. Pero no, no. Por eso, pero digo que avanza ir a un bipartidismo muy amplio, porque dentro de cada frente, digo, hay una diversidad grande. Y el signo de interrogación es, atención, depende del resultado, que no quede mayoría en las dos cámaras, el oficialismo. Sí. Y ahí... En el Senado ya tiene mayoría del oficialismo. Sí, por eso, que en las dos pasa a ser mayoritario acá también. Tendrían que hacer una elección muy buena para sumar 10 diputados más. O sea, renovar todos los que tienen, retenerlos más, sumar 10 más, es difícil. Al polarizarse la elección, me parece que se aleja la posibilidad de tener un control absoluto de la Cámara. Está Jorge Enríquez en línea. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenelini? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, gracias. Gracias por atendernos, Jorge. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Cómo ve esta elección usted en particular? Recién hablábamos de, bueno, es heterogénea, no lo es. Vamos hacia las dos cámaras, no es lo que decían ustedes, obviamente, mayoritaria, o pueden hacer como oposición una buena elección. Nosotros creemos que vamos a hacer una muy buena elección. en lo que estamos yo, ayer estuve justamente en Mendoza, estuve en San Luis, en la semana que viene vamos a estar acompañando a nuestros candidatos en Salta, en Tucumán, en Jujuy, y por lo que vemos en el interior del país, y también esto lo podemos palpar en la ciudad autónoma, vamos a hacer una excelente elección. Tenemos una oferta electoral realmente muy buena, porque dirigentes y personalidades de la vida argentina de muy alta calidad política se han sumado en esta instancia. En la ciudad autónoma vamos con la lista, que van a competir en esa interna, la lista de encabezas a Maru Vidal, que obviamente es la lista que yo apoyo como integrante del PRO. Pero yo siempre digo que no hay que temerle a esa variedad de listas que puedan venir a los debates, aunque en algunos momentos pueden ser algo ríspidos, porque creo que esa es justamente la sal de la democracia, y lejos de debilitar a nuestra coalición, la torna más rica y fuerte, pero el debate aún acalorado debe ser siempre muy respetuoso. Por eso, los chispazos no nos pueden hacer perder el foco fundamental, que es que enfrente tenemos una maquinaria de populismo y de autoritarismo, a la que evidentemente ponerle límites, eso es lo que nos reclaman permanentemente los ciudadanos, y eso es lo que haremos. Nosotros hemos decidido que nuestros candidatos surjan de una elección interna, creamos en la unidad, en la diversidad, todos comulgamos principios republicanos, comunes denominadores que permiten galvanizar una fuerza opositora con una esencia republicana y rescatando todos los valores del Estado de Derecho y la independencia de los poderes. ¿La columna de discusión va por la salud, va por la educación, va por la economía, por los tres frentes a la vez? Nosotros creemos que hoy fundamentalmente el tema prioritario ha pasado hasta la economía, y eso a lo mejor se ve con mayor fuerza en el Gran Buenos Aires, en el Conglomerado Guadalhermense y en la Ciudad Autónoma, donde vemos que los locales y en los grandes centros conglomerados, en las grandes ciudades, no lo advertí eso en Mendoza, la verdad que Mendoza está muy bien, Mendoza está con condiciones sanitarias aceptables y pude apreciar que se ha recuperado la actividad económica prácticamente en totu, no se advierte lo mismo en otras latitudes, en otros lugares, como puede ser el Conglomerado Guadalhermense, y también en la Ciudad Autónoma, donde con independencia esto no tiene nada que ver con los gobiernos que están a cargo del Ejecutivo, porque también lo hemos advertido en San Luis, la actividad económica está muy bien, creo que la principal preocupación hoy de la gente es la actividad económica, los temas en los que hay que focalizarse es, literalmente, la producción, la recuperación del empleo, terminar con la pobreza, y sobre todo la educación, que ha sido tan postergada en este último año y medio, con la no presencialidad en los colegios en muchos lugares, excepción hecha de algunos, como por ejemplo la Ciudad Autónoma y la provincia de Mendoza, pero volviendo al tema, creo que la preocupación fundamental pasa por la parte económica y luego viene el tema de la seguridad y luego sí viene el tema de la vacunación, el tema de la vacunación, el tema de la pandemia, creo que la gente entiende que la salud es muy importante, pero también le da un valor peritario a la educación y sobre todo a que ve una incertidumbre muy recargada, uno advierte a la gente, y una virtual parálisis política por parte del Poder Ejecutivo. Diputado, ¿qué tal? Jasmín Bulearini la saluda. Recién hablaba de uno de los temas, ¿cómo está? De la pandemia, ¿no? Se sabe que la Cámara Electoral, bueno, ya acordó más o menos un protocolo diferente, ¿no? Para ir a votar este año de manera diferente. ¿Cómo cree que va a ser la campaña? Si bien ya está, ¿no? Un poco lanzada, todavía no son las semanas de campaña. ¿Cómo cree que se va a hacer campaña en este contexto? ¿O cómo debería ser? En este contexto, la campaña, nosotros, si bien la campaña nos ha iniciado formalmente, de acuerdo a lo que marca la ley, el Gobierno Nacional ya lo ha iniciado, y nosotros también en la Ciudad Autónoma hemos empezado, por supuesto, no formalmente la campaña, sino charlando con los vecinos, como lo venimos haciendo siempre. En el caso particular nuestro, los diputados y senadores, juntos por el cambio, lo venimos haciendo de forma cotidiana, o sea que no es una novedad, los timbreos nuestros no son marketing de campaña, y creo que es una campaña que va a tener sus, obviamente, respetando protocolos sanitarios, no se va a poder entregar la documentación como se entrega uno habitualmente en los folletos, creo que es más, y tampoco se puede hacer mucho boca a boca, pero creo que guardando los protocolos, nosotros hemos hecho algunos actos a aire libre en la Ciudad de Mendoza, con todo el protocolo, los protocolos sanitarios, con barbijo, respetando el distanciamiento social, y se puede hacer perfectamente, por supuesto que no va a ser una campaña, va a ser una campaña típica, como va a ser también típico el acto eleccionario, la cantidad de mesas se haya duplicado en algunos lugares, y se va a tener que tener el mismo resguardo, una lista de elecciones tanto en el interior del país, en el aeropuerto, que fue un claro ejemplo de que fue votar una cantidad importante de gente, de personas, lo mismo lo hemos visto en las elecciones de Perú, y las elecciones de Chile, que se pudieron desarrollar dentro del cumplimiento, repito, de estos protocolos sanitarios, con normalidad. O sea que la campaña oficialmente comienza el 8, pero informalmente ya comenzó. Usted habla de algunos actos, bueno, de hecho vimos en la Ciudad de Buenos Aires el fin de semana, en algunas esquinas, la presencia de gente de su espacio. Sí, lo que pasa es que nosotros todavía no hemos hecho ningún tipo de publicidad oficial, abiertamente partidista, como la hizo ya el Gobierno Nacional, cuando habla de la presidencia, la presidencia en realidad no es Alberto Fernández, Alberto Fernández es hoy el titular ejecutivo, la presidencia de la Argentina arrancó con la reunificación del país en 1862, eso siempre se confunde, pero bueno, ya se ha incorporado tanto presidencia de la Nación, la presidencia de la Nación no es el Gobierno de Fernández. O sea que la campaña empezó, Jorge, ya comenzó, antes del 8. No, yo diría que no, porque yo diría que en el caso nuestro hemos tenido charlas absolutamente con militantes de nuestro espacio político, tanto en Mendoza como en San Luis, no hemos hecho actos públicos, y en la Ciudad de Buenos Aires hay stands que, pero no hay, digamos, publicidad estática, no hay publicidad en medios de comunicación, no hay publicidad en redes sociales, en redes sociales, en canales de televisión, ni tampoco en redes sociales, uno lo ve hoy que haya una bote tal lista, porque además nosotros en esto vamos a ser muy respetuosos del cumplimiento de las normas vigentes para la PASO, y pensamos en hacer una campaña, obviamente, basada en los comunes denominadores, como recién yo advertía, sin generar, y siempre de una manera respetuosa, con un debate acabrado, pero civilizado y respetándonos mutuamente. Jorge, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Jorge, en este momento particular, entre cruces muy fuertes entre el oficialismo y la oposición, ¿se aleja la posibilidad de consensuar temas para una sesión antes de las elecciones primarias del 12 de septiembre? Siempre, en periodos preelectorales, uno vemos que el Congreso entra en una suerte de paréntesis. Hay, obviamente, yo digo, siempre va a haber algún tipo de confrontación de ideas, que eso es saludable para una democracia. Nosotros siempre, tanto en el plan interno como respecto de nuestros adversarios, del kirchnerismo, pensamos que lo importante no es eliminar diferencias, sino armonizar contradicciones. Creemos en la unidad y en la diversidad, como lo repito incansablemente. Por eso creo que algunos temas se pueden llegar a abordar, está pendiente la ley de hidrocarburos y está pendiente también algunas otras normas que a lo mejor no hacen normas que sean, que a lo mejor no son las que quiere sacar el oficialismo, porque en esta época siempre es más complicado. Me refiero concretamente a la reforma judicial, a la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, pero sí se puede avanzar con otras normas. Normas, por ejemplo, que se refieren al plan educativo, que para mí es esencial, porque forma parte de los grandes debates que como políticas de Estado nos debemos los argentinos. Entonces creo yo que tenemos que buscar sesionar igual aunque estemos en un periodo preelectoral. Pero siempre, bueno, Fernando, todos los que están, Eduardo, todos tienen muy bien claro que en un periodo electoral siempre se hace mucho más dificultoso porque además los diputados y senadores están trabajando activamente en sus respectivas provincias llevando las propuestas locales para después representar en el plano federal. Diputado Enrique, gracias por su tiempo. Muy amable. No, le agradezco. Yo, Eduardo, hoy no tenía ningún vermucito, como siempre me dicen. Es cierto, ¿eh? ¿Boca o River? ¿O no está? ¿Boca o River? Pero un fanático de River. Y bueno, entonces el vermucito en un rato. En un rato. No, pero no. Te juro, te juro, Eduardo, me hiciste una fama. Por eso se ven otro día que la trajeron en el estudio, que la verdad que son unos genios en ese estudio de Diputados TV. Cuando no hayan diciendo no lo voy a extrañar y muchísimo. Me trajeron la marca de la gaseosa, no puedo hacer la propaganda, que les pondré en la line para que vieran que el vermucito de Serenini no existe. Bueno, no va a faltar ocasión para tomarlo realmente. Gracias, gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Y un beso a Jasmín. Gracias, ¿eh? Ahí está, el beso para Jasmín también. Bueno, Fernando, ahí está. Un poco en línea de lo que vos comentabas, ¿no? Es un tema y un momento particular, ¿no? Sí, sí, sí. De lo que tiene que ver con la relación. O sea que poca actividad legislativa, por lo menos de acá al 12 de septiembre. Claro. Por lo menos, ¿no? Y me parece que se aleja. Lo que sí va a estar, la opinión de los diputados con proyectos que pueden ir presentando, con proyectos que ya están presentados. Como decía recién el diputado Enrique, es el tema de tratar el proyecto que tiene que ver con una nueva ley de hidrocarburos, son temas pendientes que tiene el Congreso. Nosotros vamos reflejando casi en todas las ediciones aquellos temas pendientes que el Congreso va acumulando. Después algunos vamos a repasar. Hay que discutirse, ¿no? Está bien. Pero bueno, lo cierto me parece como que se aleja la posibilidad de consensuar una sesión. Bienvenido, Joaquín. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás? Fernando, bien, por suerte. Bien, bien, bien. Ya es un clásico. Por suerte, la verdad que sí. Es un clásico ya. En el programa viene Joaquín. ¿Estabas vos el otro día cuando vino Joaquín? No, ahí está. Así que bueno, venimos recorriendo. Pará, te voy a decir, hacer un comentario. En total, ya me lo hicieron a mí en su momento. El barbijo ahí no va. No va acá. En el bolsillo. ¿Bolsillo? Ni acá, ni en la... No, 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 no. Por vos, ¿eh? Sí, sí, todo. Porque si no, uno lo deja en lugares que, viste, vas a tomar un cafecito. Y ya lo infectamos. Yo lo dejaba en la mesa y ponía, no sé, arriba el celular. Ahí va. Ahí está. Pero está bueno porque a mí me lo dijeron en un momento. Dicen, mirá que... Y hay gente ya extrema que lo pone en una bolsita y lo pone en el bolsillo. Pero después, yo, en el bolsillo. Acá está. Uno va aprendiendo todo el tiempo. Y está mal que te lo haya dicho, ¿no? No, perfecto. Y vos se lo vas a decir a otro. Ahora uno va incorporando. Claro, lo vas incorporando. Bueno, contanos. Bien, venimos recorriendo los barrios en Diputado TV. Hoy toca nuevamente la Villa Itatí que vamos a ver un emprendimiento, una acción social que se multiplica por muchas. Es una que representa mucho. Vamos a ver el trabajo de acción social que hace Maxi y su esposa Jennifer donde, producto de pandemia, salieron a hacer ollas populares y merienda para toda su persona. Dentro de Itatí. Dentro de la Villa Itatí. Ellos son vecinos y frente a las necesidades buscaron, bueno, apoyo y recursos para llevar adelante esta acción. A ver, lo compartimos. Nosotros le pusimos a Trellita Itatí porque los chicos, para mí, todos los chicos son todos estrellitas, ¿viste? Son todos estrellas. Pero que nos la dejan brillar. Entonces nosotros le estamos dando oportunidad a los chicos que vengan, que coman, que puedan alimentarse y nosotros que se vayan con la pancita feliz, ¿viste? Llena, nos pone feliz. Somos 12 compañeros que estamos trabajando en el comedor. Todo a pulmón. Nosotros lo empezamos a hacer con los vecinos, ayuda de los vecinos, donaciones de kioscos, almacenes. Más que nada, comenzó así esto. Y como vimos mucha necesidad, tuvimos el apoyo de los vecinos, todo. Gracias a Dios pudimos hacerlo tres días a la semana. Ahora lo hacemos lunes, miércoles y viernes. Antes, bate cuenta, que eran los lunes solamente. Bueno, nosotros nos juntamos a las dos de la tarde y empezamos a limpiar, organizar todo lo que vamos a hacer en el día hasta que los chicos vengan. A veces hay chicas que como Sandra, como Yanni, como Silvi, salen a buscar a los chicos para que se enteren también que hay un merendero porque mucha gente no sabe. Necesitamos muchos recursos para seguir con esto y necesitamos donaciones de todo tipo, de lo que sea, porque es para los chicos, porque lo necesitamos en verdad. Bueno, fíjate que gente joven, ¿no? Muy joven, Joaquín. El detalle, me parece. Sí, no, incluso lo que te quería comentar y lo que veníamos charlando es que estas acciones que se dan en todas las villas capital y provincias, acciones absolutamente voluntarias, estos fenómenos de las ollas populares, de merenderos creados en pandemia, contrastan mucho entre muchas imágenes que venimos viendo de la fiesta clandestina, entonces de los jóvenes por ahí en el conurbano que no les importa nada, hay muchos también que llevan adelante acciones de realmente mucho impacto porque son pequeñas semillitas que se ven en los barrios. Y, Albert, estas acciones aparecen porque el Estado no está presente o porque no alcanza la presencia del Estado, no es suficiente. Es que pasa que no alcanza. Y nunca es suficiente, ¿no? Es que la realidad y la realidad social que ya se venía viendo en los barrios populares, en las villas, era tremenda. Ya había una crisis donde se hablaba donde a nivel económico la changa estaba muerta. Claro. Y cuando cayó la pandemia profundizó toda esa crisis que nació sanitaria pero terminó siendo social. y la verdad es que por más ayuda que haya no da abasto muchas veces el hambre que hay en muchos barrios, en los chicos y la necesidad también de crear acciones comunitarias y sociales que ahora se están... ¿Vos imaginás, Joaquín, vos que estás ahí y los conoces y charlás? El otro día me decía la cantidad de gente que es trabajadora vive ahí porque no tiene otra posibilidad irse quitando los planes y que toda esta gente pueda tener un trabajo digno. ¿Lo ves posible? O vos que estás ahí mano a mano porque también tenés que ser empleable y que se entienda bien lo que digo. Sí, sí, sí. Porque hay empresarios y dicen no, no puedo emplear porque no, porque no. Viste lo que dijo Toyota hace unos días. 200 personas necesitan y no tienen ni comprensión de diario gente con secundario. O sea, es un tema de educación. Bueno, mira el proyecto, el programa que se había anunciado en su momento el Ministro de Desarrollo Social de la Nación donde pedía que a partir de estos ejes no tratar de buscar una política de Estado en lo que es la urbanización de las villas. Esa propia urbanización contra en sí misma muchísima fuerza de trabajo. Absolutamente. Y después tenemos una problemática muy grande que es el producto de por qué existen las villas que es una gran crisis habitacional en la Argentina que bueno, que eso hace que también muchas familias emigren a la urbe y también tenemos hoy una problemática muy grave de prácticamente un millón de jóvenes entre 16 y 19 años, 20 que no trabajan ni estudian. Eso es una bomba de tiempo. en su momento se instaló los ninis, ¿te acordás? Ni trabajan ni estudian. Una cantidad. ¿Ese número se mantiene o crece? Y mirá, yo te digo prácticamente lo podemos ver todos en la calle cuando vas a tomar un café. Es absolutamente evidente que la cantidad de jóvenes es mucho menos de la realidad. Yo creo que es mucho más. Muchísimo más, pero el termómetro de hoy, los que están vendiendo en la calle, la gente, es muy alto el grado y eso es una bomba de tiempo permanente. Que bueno, que como se hace con presencia del Estado, con el programa de decir 4.500 villas por año, es realmente un motor. En esa edad le decís, bueno, vení, hay trabajo. ¿Va? Yo creo que sí, sí, sí. Yo recuerdo un amigo empresario ceramista, cerámica, ¿viste las venecitas? Bueno, en Avellaneda estaba cerca de una villa, ¿qué villa tenés ahí en Avellaneda? En Avellaneda está Villa Tranquila. debe haber sido alguna de estas. Entonces él dice, los llevaba a su fábrica, pero no a trabajar, sino simplemente a que prendan el hábito de, no sabían tomar el colectivo, no sabían cómo llegar a destino. Entonces empezó con esos detalles. Bueno, y de una cantidad después terminó tomando gente para trabajar, pero tuvo que empezar por eso, por enseñarle lo básico, básico, ¿viste? Agarrar una escoba y cómo se barre. O sea, soy una exageración lo que digo, pero el tema de los colectivos... Ahora también vas a tener que empezar también. Es que va a haber, pero empezaron de abajo. Para enseñar en un oficio, para... Ah, otra, se juntaron las principales marcas de construcción, viste, grifería, etcétera, que hay muchas cosas que no se divulgan, por eso muchos no lo saben. ¿Qué hicieron? Necesitaban instaladores de esas marcas. Entonces, en la Facultad de Arquitectura, gratuitamente, daban los cursos. Entonces, yo te enseño a colocar determinada grifería. No te doy trabajo, te enseño a colocar esa grifería. Mariana, cuando necesites, yo compro esa grifería y el colocador, bueno, te recomiendo a Joaquín. ¿Se difunde eso? No sé si se difunde tanto en los medios, pero, por ejemplo, te quería contar que, por ejemplo, los curas villeros, las parroquias que funcionan, y ahí está el padre Pepe, que es una de las grandes referencias, en la Carcoa, tiene que estar José León Suárez, ahí cerca del Camino del Aire, donde está uno de los basureros más grandes, donde hay familias que viven sobre la basura. Él tiene una escuela de oficio, precisamente, donde se aprenden distintas, desde gastronomía hasta electricista, y él se fomenta, ya desde muy jóvenes, alguna herramienta del conocimiento del trabajo. Por lo que se está trabajando en los lugares, en los barrios más necesitados, también sobre distintas disciplinas de aprender, ya desde, incluso, las escuelas técnicas, vos en Fuerte Apache, en Barrio Ejército de los Andes, hay una escuela técnica muy buena, donde ahí también se aprenden distintas disciplinas, donde saliste laburando. Tal vez uno después se encuentra con realidades extremas. Pero hay realidades. Voy a estudiar, pero no tengo comida en casa. Totalmente. hay situación, imagino, ¿no? Absolutamente. Claro. hay que ver O tengo que cuidar a mis hermanos porque mamá trabaja y papá no está. Totalmente. La realidad, a veces, es abrumadora y, bueno, y hace falta, por eso, que el padre trabaje y después pensar que el chico estudie, de eso estamos de acuerdo. Pero, bueno, estos son paliativos. mirá, una vez charlando con Toti Flores, que conoce todo esto, en la matanza profunda, etcétera, le digo, a ver, Toti, contame lo siguiente. ¿Por qué tenés cantidad de chicos que fueron a la misma escuela? Y unos van para un lado y el otro, y me lo explicó clarito, una cuadra. Vos tenés acá Carlito y acá Juancito. Muy bien, los dos fueron a la misma escuela. Familia acá, familia acá, el mismo barrio, crecieron juntos. Uno va a laburar todos los días tempranito, vuelve tarde, al año se compra una motito, al otro año va haciendo alguna. y el de enfrente, flojito de valores, y la moto la tienen un día. Si este otro ve y también no tiene el apoyo de la familia, cruza de vereda muy rápido. Este acá es más fácil que cruce a que el que va de caño cruce de la vereda del laburo. Esa es una realidad latente, permanente. Pero totalmente, y sí, y es parte de todo un engranaje que vemos de una realidad social abrumadora. Por eso te digo de esta situación donde tenemos un millón de jóvenes entre 16 y 19 años. Donde tenés el delincuente que los pesca también. Este es caldo de cultivo para... Es que es muy fácil el acceso a lo delictivo, a la violencia. Es el camino mucho más fácil que tiene más en contextos donde por ahí son violentos. Sí, sí, sí. Por eso son los menos, claramente son los menos, pero... Pero son los que hacen más ruido. Pero son los que hacen más ruido. Lamentablemente, vos en los noticieros cuando vos mostrás ese tipo de lugares, ¿se destaca a quién? Fer. Es la juventud, el drogadicto, el alcoholizado, el accidente, enseguida jóvenes alcoholizados. Y después, pero... Y si querés hablar de ese tema, después tenés el otro paso, que es cómo es la situación, cómo están las situaciones penales, o sea, los penales en la Argentina. Hoy están colapsados, yo tengo un conocido que cayó en las drogas ahí también del barrio, que realmente es un tipo que, bueno, que es buena persona, pero cayó en las drogas y terminó. Hoy termina con una causa judicial, está privado de libertad y hoy, por ejemplo, no tiene cupo para ir a un penal. Está deambulando hace meses en comisarías. Mirá, el otro día cuando... Y cómo funciona el penal. O sea, qué seguimiento hace eso, o sea, qué pasa cuando un pibe robó o lo que haya hecho el delito que haya hecho, qué pasa después. Pero ahí la historia empezó... Tiene laburo. Fijate que empezó en la adicción. Hay una red... Fijate que empezó en la adicción. El otro día, la mamá de Chano, cuando sale a dar, comentar lo que pasaba con su hijo, que por suerte está bien y salió de la zona de peli, bueno. Pero dice, más allá de nuestra situación particular de la familia, piensen en la cantidad de familias que están pasando por esto. Hizo hincapié en la ley de salud mental que tiene 10 años de antigüedad y hay... Vos debes tener cantidad de casos que verás. Donde tenés al adicto en la familia, no tenés dónde internarlo si no hay plata. Absolutamente no. No tenés dónde internarlo. Hay opción... Hay alguna pública, poca. Lo llevas... Tiene abstinencia, tiene un brote. Lo llevaste a una guardia, no lo pueden atender porque no están preparados muchos médicos para atender una situación de ese tipo. ¿Qué hace esa familia? Y mirá, hace años una entrevista a una señora y me dice, mamá de Paco, ¿viste acordás? Las madres del Paco. Y me dice, Eduardo, yo esto conté ya acá, con mucho dolor yo a mi hijo lo drogo yo en mi casa. que no salga. Porque si sale, mata o lo matan. El dolor de esta madre. Pero yo le digo, no lo puedo internar, ¿y cómo hago si no tengo plata? ¿A dónde lo voy a internar? ¿Una granja? ¿A dónde sale fortuna? No tenés públicamente. O sea, ¿hay que trabajar en ese tema? Hay que trabajar en ese tema y además el joven tiene que aceptar el tratamiento. En muchos casos, cuando no aceptan... Es parte de la modificación en la ley de salud mental que están pidiendo, Joaquín. Porque hoy el adicto es el que tiene que firmar para internarse. ¿Vos creés que va a estar en capacidad para decir... Y ha pasado casos que el adicto quiere internarse y cuando avanzás sobre el sistema te dicen, no, venga en 48 horas. Y es ya. Ahora, fíjate vos cómo empezaste el tema, ¿no? Porque decís a esa persona que vos conocés. Es otro cuadro. Y sí, pero mirá la persona que vos conocés. Voy a decir, cayó en la adicción, pobrecito, ahí está, y salió a delinquir. Salió a delinquir. Bueno, fíjate que vos atacando el tema, siguiendo de cerca el tema de adicciones, baja el delito también. ¿Qué me decía esta mamá en su momento? No puedo decir yo porque estamos estigmatizando al adicto. Claro. Llámalo como quieras, es ayudarlo. Es decir, vas a bajar el nivel de delincuencia. ¿Por qué creés que salen a robar? ¿Para comer? Y no. Y vos lo tenés cerca, no lo dije yo. Pero no todos. No todos, obviamente, no. Pero bueno, hay un combo. Hay un combo. Me encanta, Joaquín, cuando venís. Bueno, vamos a traer más historias de cómo trabajan los hogares de Cristo, realmente lugares de cómo se trabaja en comunidad, la problemática de las adicciones. Y bueno, también ver estas variantes porque también somos amigos de las madres del Paco y realmente cómo trabajan y dejan la vida por sus hijos y por los pibes que están con la problemática. Y hacés vos un muy buen trabajo, Joaquín. No me voy a cansar de decirlo. Te conocí acá, yo no sabía. Y este trabajo, él trae al conocimiento de muchos que ignoramos, viste, y acá quiero destacar el trabajo también de Elvio Baez que es de la Villitatí que hizo la producción del informe y bueno, también otro grupo de jóvenes de los barrios que están visibilizando las problemáticas y las acciones sociales de los vecinos. Hay que mostrar todo lo que pasa porque es la única forma de cambiar. Si vos no reconoces lo que pasa, difícilmente se puede llevar la solución. Gracias, Joaquín. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias. A la producción. ¿Cuándo empieza Mundo Villa? Y bueno, estamos esperando ahora que se abre un poquito más la programación, se adoran los protocolos, vamos a estar volviendo sin falta. Muchas gracias, muchísimas gracias. Saludo al diputado Eduardo Valdés. Vamos, Fer, lo tenemos allí en línea, seguramente está escuchando parte de la entrevista. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un gusto. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Muy bien. Estos temas profundos de Eduardo, usted los conoce perfectamente bien, pero digo, uno nunca deja de asombrarse, ¿no? Todo lo que falta y todo lo que se puede hacer, ¿eh? Porque se puede hacer. Son los más importantes, creo, que tenemos en la sociedad. Yo no tengo dudas de eso. Yo puedo retomar ahí, me encantó el diálogo, quiero decir, yo presenté un proyecto ahora que está en tratamiento que es proponer una defensoría del pueblo para el tema de las personas con discapacidad, con necesidades especiales. Y los escuchaba a ustedes y efectivamente también la gente, las personas que le pasa lo que le pasó a Chano, que están multiplicados en la sociedad, en todos los estratos sociales, son personas de necesidades especiales. de las personas con discapacidad se piensa que son el 10% de la población. Se piensa, no, según el censo, los últimos cuatro censos, el 10% de los habitantes de la Argentina son personas con necesidades especiales. 10%. Estamos hablando de 4.800.000 5.000.000 de personas. ¿No? A eso sumele el grupo familiar. Claro. Padre, madre, hermanos que viven en base a esa cuestión, a esa persona que requiere de ello. Bueno, ¿cuántos serán los que están en, yo podría denominar, son necesidades especiales? Sin lugar a dudas, la mamá de Chano necesitó especialmente que la asista el Estado y el Estado no estaba o la comunidad no estaba porque no estaba porque no estamos organizados, porque por ahí imaginamos cosas en la sociedad y no esto que nos pasa todos los días porque yo entendía muy bien el ejemplo que daba recién porque me ha pasado de cerca donde cuando vos tenés un familiar alcohólico que está en estado de compulsión que sobre todo la compulsión le vienen dos momentos al momento de llevar la copa pero también es muy bravo el día siguiente el día que vuelve y ahí es donde se generan determinadas depresiones que pueden terminar en quitarse la vida no tenés donde recurrir salvo alcohólicos anónimos que es algo de la comunidad y que es muy bueno pero en clínicas en 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 hospitales en la cuestión policial o en la cuestión no hay no hay porque te toman medio de para qué me llamó a mí por este tema y eso es algo que se debe el estado argentino este resolver porque no es solo el alcoholismo las adicciones las drogas nuevas las drogas viejas este cómo sacar a una todos reconocemos que eso es una enfermedad que es una persona pero Eduardo usted la debe haber escuchado a la mamá de Chano desesperada dice yo estoy el problema es mi familia mi hijo acá estamos pero quiero que se note lo que pasa para que tengan en cuenta lo que le pasa a otras familias o sea hizo un bien a la sociedad ese porcentaje de la sociedad este importante esta mujer reaccionen dije pero no tenga duda no tengan dudas de eso la angustia de de los papás de las personas con necesidades especiales que va a ser de mi hijo el día que yo no esté porque este claro y esto pasa con los mentales con los físicos y con estas adicciones que son yo no sé si la palabra justa es adicción porque a veces pareciera que adicción es voluntario yo la dejo cuando no la dejo es tanto como como lo otro es una compulsión que no la pueden retener porque yo creo que ese chico Chano debe estar pensando como deja esto y no puede dominar la situación necesita asistencia y no quiere si perdón seguro Eduardo como le va Fernando Fracheri saluda muy bien muy bien Eduardo quería cambiarle un poquito de tema ir a lo que tiene que ver un poco con las relaciones internacionales también los cambios políticos la llegada del presidente Castillo en Perú cambia también un poco lo que es el eje político por lo menos en Sudamérica y pensando a lo mejor en esos lugares importantes que en otros momentos estuvo Argentina como puede ser el ALCA como pueden ser la UNASUR primero quiero decir como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores diputados me tocó acompañar la delegación que participó de la asunción del presidente Castillo en el Perú y la verdad la primera observación que yo no sé se me pasó yo no no lo tenía en mi agenda y creo que es un tema irreversible que se viene para observar en América Latina que es la diversidad cultural les digo me sorprendió este en Ayacucho que es el lugar donde el presidente Castillo juró como Evo Morales se llevó todos los aplausos todo el afecto siendo que era un no presidente no era quizás el que de los que estaban en el palco el único que no estaba en el ejercicio del poder y entonces empecé a mirar y hablábamos porque estas juras tienen como positivo que uno puede dialogar con personas de distintos países y hacer un intercambio y entonces uno mira no es casual que es algo que nosotros por ahí yo al menos me hago la autocrítica de estar siempre trabajando el tema internacional de América Latina y no no lo había tomado como tema fundamental de la agenda y me parece que cuando uno ve que en Chile en el Chile tan occidental y tan esto preside una asamblea constituyente una persona de origen mapuche y ve que en Ecuador Arauz o Correa pierden la elección porque no hicieron el acuerdo con los pachacuti digamos veo que las cuestiones de la sociedad hoy aún en la integración de la cuestión político electoral hoy las minorías o no sabemos si son primeras o minorías originarias tienen un gran peso político y un en los lugares donde se los pudo integrar le ha ido muy bien como a Castillo o a Arce en Bolivia y en lugares donde no se los integró como en en Chile o en en Ecuador en el caso de Chile en el caso de Ecuador se perdió la elección en el caso de Chile resultó una primera minoría la comunidad mapuche la comunidad originaria y ahí tenemos que ante la sorpresa de todos nosotros este preside la asamblea constituyente y y la sociedad funciona y está avanzando entonces es para observar digo eso lo comparto porque fue es una situación que que lo por ahí en mi mente estaba pero lo terminé de consolidar en esta en esta percepción en Ayacucho que para mí ha sido muy 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 importante diputado qué tal jasmín muy leorini lo saluda le quería consultar cómo va antes de que que esté este parate por el tema de la elección había un tema que estaba incorporando a varias comisiones si se quiere que era lo del agujero azul y tengo entendido que relaciones exteriores también tenía que ver con esto se va a avanzar con ese tema por ahí estamos en campaña pero como es un año tan atípico y también se incorporó a la virtualidad digo puede ser que avance ese tema próximamente en algún momento no tenga ninguna duda que es el primer estoy en usted me agarra en estos momentos que estoy en estas horas tratando de coordinar con el presidente de la comisión de defensa y el presidente de la comisión de intereses marítimos el diputado de intereses marítimos y el diputado Fernández de defensa para llevar adelante una reunión plenaria como la que tuvimos ahora 20 días porque se ha avanzado bastante y la autora del proyecto Graciela Camaño una diputada que para mí ha hecho un proyecto extraordinario para mí este proyecto del agujero azul es un antes y un después en la cuestión legislativa por lo multidisciplinario por lo que significa de preservación en nuestra área marítima bueno en fin por lo que significa la geopolítica también creo que nosotros a más tardar la semana que viene podemos estar sesionando en comisión puede ser que creo que el diputado Mena y hay algún otro diputado ahí cega creo que van a proponer a alguien para exponer y ese mismo día si podemos trataremos de convertir de votar ese proyecto en la comisión para después poder ir al recinto sí, sí no yo a más tardar en 30 días nosotros deberíamos estar dándole la media sanción son esas partes que a uno le gusta de la vida política son esas cuestiones que unen y ojalá que nosotros podamos sancionar siempre las leyes de esa manera gracias por su tiempo muchas gracias Eduardo a disposición gracias hasta luego muy amable bueno que tenemos Fernandito a ver vamos a vamos a hablar de un proyecto que hablando de proyectos que decíamos que van sumándose en la cámara es un proyecto que tiene que ver con presupuestos mínimos en el sector ético de la República Argentina un proyecto de la diputada Jimena García diputada del radicalismo de la provincia de Santa Fe ahí tenemos algunos datos proyecto de ley de presupuestos mínimos para la conservación y protección y uso sustentable de los recursos ícticos de la cuenca del plata busca este proyecto implementar presupuestos mínimos para la conservación la protección y el uso sustentable de los recursos tiene una superficie de 3.100.000 kilómetros cuadrados siendo la segunda cuenca en extensión en Sudamérica y la cuarta en el mundo más del 90% de la producción pesquera continental del país proviene de esta cuenca multiespecífica algunos datos más que tienen que ver con este proyecto presentado que tiene que ver con la creación por ley de una comisión de pesca continental del Consejo Federal Agropecuario y un comité pesquero de cuenca como organismo interprovincial para coordinar políticas públicas y planes de trabajo específicos que bien que se trabaje en este tema no sé la sensación de ustedes es la misma que la mía pero viste que no se lee siempre como que se le da la espalda a la pesca y acá tenés campo como tenés el producto nuestro mar argentino pero para no sólo para consumo interno para exportar que de hecho se hace lo que nos están robando permanentemente los piratas que llegan desde Oriente tiene que ver con esto ¿no? Tiene que ver con esto y tiene que ver también principalmente con algo que se está dando por estas horas en todo lo que sería el litoral que es la bajante del río Paraná entonces ahí también es donde le están prestando atención dicen que las próximas horas va a tener el río Paraná a ver la bajante histórica nunca tuvo una bajante ya está en la situación de hace 70 años atrás pero siguen las compuertas allá en Brasil sin abrir porque ellos a su vez quieren mantener el caudal de agua porque no tienen lluvias misiones están con un problema importante y de ahí todo el Paraná con cada provincia incluso Fernando está problema para el agua potable porque la obtienen de ahí del río entonces dice tratan de llevar las bocas más hacia el centro del río donde todavía queda algo de caudal para no que la población es más le están diciendo cuiden el agua cuiden el agua en toda esa zona o sea que pérdida en todo sentido algún dato más antes de pasar una nueva placa que establece la necesaria determinación de un cupo de pesca máximo por provincias y otros datos referidos a este proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación el Instituto Nacional del Agua remarcó que la tendencia descendiente de los niveles del río se prolongará en el tiempo esta bajante genera que el sistema de lagunas y arroyos se seque es una situación compleja vos bien estás señalando Eduardo estamos ya a hechos que han sucedido hace 70 años atrás y podemos llegar a superarlos la diputada Jimena García dijo que la pesca constituye una fuente vital de alimentos empleo recreación comercio y bienestar económico tanto para las generaciones presentes como para las generaciones futuras y también tenés todo el tema de transporte ahí claro también que estás perdiendo al no tener agua también tenés el tema de transporte fluvial en estos momentos que hablamos mucho de la hidrovía exactamente que está la bicameral pendiente también la bicameral de la hidrovía que está pendiente de aprobación que viene con la aprobación del Senado bueno ahí está una de las preocupaciones desde la provincia de Santa Fe la diputada García es de la provincia de Santa Fe de la Unión Cívica Radical muy bien a esto le sumamos el tema de los distintos proyectos que en el otro caso tiene que ver con el mar ahí sí claro el de la diputada que hablaba recién Valdés de Camaño de Camaño ahí tiene que ver con el mar aprovechar toda esa zona de Lara San Juan y a partir de allí hacer los estudios etcétera sí un combo digamos reconocer ese lugar como darle su importancia como si fuera una forma de homenaje a su vez incentivar estudios a su vez protegerlo de la pesca y de un montón de la pesca sobre todo ilegal de esta que hablábamos la otra vez de la pesca con arrastre las especies que están en extinción bueno además porque acá se mezclan todos los temas que son todos muy importantes el tema del cuidado del medio ambiente el cuidado de los desechos que van a parar a las aguas los plásticos la contaminación todo eso tiene que ver con estos estudios sí y la biodiversidad porque cuidar a esas especies o proteger ese sector sobre todo de la pesca ilegal sobre todo de la pesca con arrastre que se lleva todo y cuesta volver a generarlo claro lo que pasaba es eso que después va a empezar a afectar al turismo porque después va a haber menos pingüinos menos ballenas que vengan a comer a estas costas porque no va a haber suficiente es como mucho más que un solo punto es como vos decías no va tocando un montón no sé dónde leí hoy viste que hay cantidad de información en las redes pero es como que el mar le hablaba al ser humano y te traía a la orilla toda la basura y dice perdón todo esto es de ustedes si hace eso nos tapa lo viste lo viste eso toda la mugre todo eso que uno desecha y que te dice el mar esto les pertenece a ustedes y ahí está y bueno es un tema bien interesante no sé ¿quieren quedar un ratito más? tenemos que partir estás ocupada vos te vas a ver a River y cuestiones deportivas cuestiones deportivas bueno gracias chicos muchísimas gracias nosotros seguimos hasta las 7 de la tarde ya viene el nuevo equipo ya vamos ¿cómo nos cuidamos adentro de la cámara podría hacernos hablar desde distintas perspectivas es decir cómo hacemos con los trabajadores esenciales y cómo hacemos cuando tenemos una sesión para los trabajadores esenciales nosotros desde la dirección médica tenemos un correo electrónico desde el cual recibimos todas las consultas para aquellas personas que hayan tenido contacto con un caso de COVID aquellos que hayan sido diagnosticados con un COVID o aquellos casos donde estén sintomáticos y tengan la duda de si están cursando actualmente un COVID para eso nosotros les pedimos que nos escriban a saludocupacional arroba hcdn.gov.ar porque de esa manera podemos activar el protocolo con cada una de estas personas ahora esto no se sustancia solamente con ser notificado de todo esto les pedimos a todos que nos acompañen y que comprendan que necesitamos que se cuiden que mantengan un aislamiento que utilicen el barbijo cada vez que están trabajando adentro de la cámara que utilicen higiene y que por favor trabajen en lugares bien ventilados de eso depende que tengamos éxito todos juntos qué diferencia hay entre la cámara de diputados y la cámara de senadores la cámara de diputados representa al pueblo de la nación argentina esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas la manera de establecer las cantidades es proporcional la cámara de senadores representa a las provincias cada provincia envía tres senadores al congreso nacional el total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24 este es un número fijo por ejemplo la provincia de buenos aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de tierra del fuego con 5 pero tanto la provincia de buenos aires como la de tierra del fuego cuentan con tres representantes cada una en el senado de la nación cada dos años el congreso nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales el mandato de los senadores es de 6 años mientras que el de los diputados es más breve dura solamente 4 años que es tener tu casa propia es tener un título que diga que es tuya sí pero es más que eso es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa y a partir de ese momento todo cambia los mates van a tener un sabor único las pastas van a ser más ricas que nunca y las noches en familia más divertidas por eso lanzamos casa propia un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia casa propia es construir futuro reconstrucción argentina ministerio de desarrollo territorial y hábitat argentina presidencia información análisis diálogo consenso innovación economía ambiente tecnología federalismo pluralidad oficialismo oposición todo lo que sucede en el congreso te lo contamos nosotros porque somos tu voz en el congreso DTV el periodismo en el congreso estamos vacunando cuidémonos más que nunca para evitar que la enfermedad se propague hay que mantener todos los cuidados dejá una ventilación constante y cruzada en cada ambiente lávate las manos frecuentemente con agua y jabón al salir de tu casa usa alcohol en gel mantené la distancia de dos metros incluso al aire libre utiliza correctamente el barbijo cubriendo mentón boca y nariz incluso en espacios abiertos no compartas el mate ni la vajilla cumplí con todos estos cuidados sigamos practicando la cuidadanía Ministerio de Salud Argentina Presidencia empecé a tocar el violín a los seis años acompañando a mis hermanos a sus clases de música cuando mis papás me escuchan tocar siempre dicen que para ellos es magia pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista asignación universal por hijo igualando oportunidades ANSES reconstrucción argentina argentina presidencia bueno y ahora sí tenemos la última hora de programa hola Melisa ¿qué tal? ¿cómo va Edu? que activa que estás en las redes Melisa muy bien y por si como no te voy a seguir el tema es cansarte yo te sigo no pero muy bien mostrando todas tus actividades muy bien muy bien pero acá Martincito no se queda atrás ¿no Martín? hola ¿cómo te va? Martín también es activo muestra sus pinturas ¿eso que es carbonilla? no óleo y acrílico ah óleo y acrílico muy bien y aparte libre la creación sí de distintos temas sí es una terapia terapia una terapia muy bien muy bien bueno hay distintos temas viste biocombustible parece que ya se promulgó finalmente hoy a la mañana se publicó en el boletín oficial va a llenar a medianoche así que bueno ya está la ley en vigencia y se pondrá en marcha una ley que hablamos bastante largo y tendido aquí donde finalmente algunas provincias se van a ver perjudicadas ¿no? bueno sí la industria de los biocombustibles está a lo largo de 10 provincias y hay 54 plantas productoras en el país si bien desde el oficialismo siempre se defendió que la ley iba a punto a beneficiar a las pymes hay grandes compañías que estaban bastante claro porque a ver si el recorte bajó del 10 al 5 ahí vas a tener muchas empresas que se instalaron y hoy no van a porque a ver se achicó la porción de la torta digamos ¿no? sí siempre el fundamento del frente de todo que fue el que impulsó esta nueva ley fue que los porcentajes eran los mismos que en la ley vieja ¿no? pero la realidad es que por distintas resoluciones del poder ejecutivo se había aumentado ese porcentaje bueno esa es la pregunta que nadie me logra responder porque si siempre fue el corte del 5% y dicen que la realidad lo fue llevando hasta el 10 o sea que ahora al formalizar el 5 es que es lo que siempre se estipuló pero ¿por qué llegó en el día a día hasta el 10? claro en rigor no es que bueno la realidad sí lo llevó al 10 pero en realidad es porque la Argentina también firmó el tratado del acuerdo de cambio climático de París que es el acuerdo que establece que haya una menor producción de tipo de combustibles como petróleo y más bio claro justamente para cumplir con los acuerdos medioambientales pero acá entonces se priorizó el tema económico bueno porque las provincias petroleras lo que pidieron justamente es que haya una mayor presencia en los combustibles fósiles en detrimento de los biocombustibles ¿no? es así Melina hizo que el presidente ¿te acordás cuando abrió la legislativa hizo mucho hincapié en el tema medioambiente ¿no? sí hizo hincapié en ese tema pero también anunció una nueva ley de hidrocarburos que bueno nunca llegó se contradice un poco claro no y otras de las cosas también de esta nueva ley no solo que quienes opusieron no resaltaron este tema del medioambiente sino también de que el secretario de energía Darío Martínez que justamente con esta nueva ley la secretaría de energía va a tener la lapicera para subir o bajar los porcentajes de acuerdo a las condiciones de mercado cuando asistió en este caso al Senado que fue finalmente la Cámara donde se convirtió el ley del proyecto no dio números sobre cómo podría afectar al ambiente la cuestión de mantener esos mismos cortes de la ley de 2006 pero a ver si vos del 10 bajaste al 5 indudablemente vas a tener más contaminación no hay que ser ingeniero para darse cuenta pero no dio ningún número y dijo que el porcentaje era lo mismo y ya está y las empresas esta cantidad de compañías pequeñas y medianas que invirtieron para producir en relación algunas van a quedarse sin trabajo o van a tener menos si sobre todo el grito en el cielo lo ponían las empresas más grandes y las pymes incluso hubo algunos representantes de Santa Fe durante el debate vimos aquí invitados lo que planteaban era que algunas pymes no llegaban tampoco a cumplir con el porcentaje y ahora van a poder porque no van a estar y otro detalle que no es menor son 54 plantas productoras de biocombustibles hay otro tema Martín estamos hablando de más de 250 mil trabajadores en forma directa indirecta muchos más y esta es una de las razones también por las cuales los diputados cuando trataron este proyecto de ley sobre todo los de productores provincias productoras de biocombustibles Santa Fe Córdoba Provincia de Buenos Aires bregaban por esta ley porque justamente lo que se está ¿cuánto tuvo que ver en esto el valor de estos commodities de esta materia prima de estos granos que en el mundo se están pagando muy bien y en medio de la pandemia vos sabés que suben todo lo que es alimento como una guerra metales y bueno y granos sube ¿tuvo que ver? sí por supuesto fijate el precio de la soja Eduardo que se fue a precios casi te diría como en el 2009 2007 llego a 600 dólares la tonelada 600 la tonelada es decir valores previos por ejemplo a la 125 sí 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 entonces sí claro digo porque a ver uno dice el 5 el 10 ese componente dentro de cuando vos vas a cargar combustible en tu vehículo incide es decir voy a aumentar unos combustibles bueno ojo con esto claro porque también tiene que ver con la cultura en Brasil por ejemplo está muy desarrollado el biocombustible el bioetanol para combustible de todo tipo incluso para autos particulares y autos y transportes de carga entonces también esto tiene que ver mucho el tema cultural pero aquí pesó mucho Eduardo el lobby de las petroleras la presión de las petroleras soy de las provincias petroleras pasa por ahí quien habló del tema es la diputada Rosa Muñoz a ver esto decía el proyecto este es una nueva ley de hidrocarburo este es una 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 nueva ley que determina un una nueva propuesta para la la extracción pero habla de diferentes etapas y en diferentes momentos y en especial este es por 20 años bueno nosotros pedimos participación ¿por qué? porque cada uno de acuerdo a la realidad de su provincia hace la lectura de este de este borrador que se filtró y nosotros pedimos participar porque de acuerdo a este proyecto de ley este beneficia de alguna manera más a en este caso te lo puedo decir es lo que charlamos este públicamente en la reunión este a vaca muerta y a este y como que a las provincias a la convencional menos al convencional al convencional al menos si yo tengo que tener en cuenta la realidad de mi provincia y que mi provincia es petrolera o sea tiene o sea también tiene recursos naturales tiene es turística porque el 3% del PBI que es de la provincia entra en el turismo pero si si yo tengo tengo que tener en cuenta la realidad de mi provincia y yo te voy a decir que nosotros necesitamos que se siga explorando pero si uno tiene realidad este en cuenta la realidad del mundo y de todo lo que viene y de todo lo que nos está pasando este y yo tendría yo opino que hay que trabajar con los biocombustibles seguir trabajando son tantos los temas fuertes por estos tiempos aquí en el mundo pero aquí particularmente en la República Argentina uno de ellos tiene que ver con la educación la situación de pandemia y cuarentena la imposibilidad de los chiquitos y los jóvenes de no ir al colegio ahora ya tienen la actividad presencial pero indudablemente vamos a tener cuando pase la pandemia esperemos sea pronto secuelas en la educación va a haber problemas de comprensión de contenido etcétera que va a haber que equilibrar quiero hablar de este tema entre otros con la diputada Blanca Osuna ¿qué tal diputada Eduardo Serenelini? ¿cómo le va? buenas tardes ¿qué tal Eduardo? ¿cómo le va? bien, muy bien gracias por atendernos muy amable digo hay que ya empezar a trabajar de hecho aparentemente se está haciendo en pospandemia por ejemplo en materia de educación Blanca por supuesto yo creo que en realidad las provincias y la nación vienen en general trabajando de modo conjunto para sostener algo que en Argentina y en el mundo en particular es una preocupación pero que en nuestro país es un derecho reconocido por la constitución y por las leyes materializar la continuidad de la educación y del aprendizaje de niños niñas y adolescentes que están en la educación obligatoria es una una tarea la que se han abocado bueno creo que relevamiento de la continuidad de los aprendizajes da pistas de algunos aspectos que seguramente hay que atender pero presupuestariamente y esto es muy importante Eduardo tenerlo en cuenta nosotros nos hemos abocado como frente de todos a poner todo el esfuerzo la energía en recursos para saldar un achicamiento notable que tuvo el presupuesto de educación durante el anterior gobierno que lógicamente como pasa en muchos aspectos en educación no es que el esfuerzo puesto hoy se va a ver en lo inmediato o la retracción presupuestaria va a traer consecuencias automáticas sino que en la medida en que se hace progresivo eso lo que pasó en cuatro años y con un agravamiento especial en los últimos dos años o sea estoy hablando del 18 y el 19 eso afectó muchísimo en infraestructura en equipamientos en materiales para aprender que son indispensables así que en eso estamos Eduardo trabajando fuerte bueno analizando la ejecución del presupuesto incrementando recursos la beca de hecho el presupuesto del progresar se ha visto notablemente incrementado a partir de una en práctica de una ley que votamos a fines del año pasado que definió el aporte solidario extraordinario de los sectores más ricos más pudientes de la Argentina aportando a quienes tienen derecho a educarse y tienen dificultad para hacerlo en términos económicos y por otro lado más allá de esto que usted plantea infraestructura etcétera la necesidad y el aporte están los contenidos en cada uno de los niveles donde imagino que allí hay que también preparar al docente para rearmarse y poner al día a los alumnos de los distintos niveles unos y otros pero eso es eso es un conjunto de acciones es voluntad política pero además es acciones que tienen que ver con aspectos salariales con aspectos de instrumentales y con la formación inicial continua de los docentes eso es que venimos preparando algunos elementos como para dar un debate y aprobar una ley en materia de formación trabajo carrera docente bienestar docente que convalide las decisiones políticas que nuestro gobierno ha tomado en materia paritaria algo que se había cortado durante la gestión de Mauricio Macri y ese equipo que causó terror la verdad en educación lo vemos y lo palpamos y quizás lo más doloroso es que quienes van quedando postergados en materia de digo salarial pero de estas cosas que hablamos de no contar por los equipos de no tener el material de no tener la formación permanente no tener las aulas puestas en condiciones hace que en esta situación donde algunas pautas de funcionamiento las escuelas tienen que tener en el Consejo Federal último se aprobó salvo con la posición negativa de dos direcciones Mendoza y Ciudad de Buenos Aires el conjunto de los responsables de educación junto con el presidente del consejo que es el ministro Chota habilitaron la presencialidad bajo determinadas condiciones que hacen al cuidado en el marco de una pandemia que no ha terminado o alguien puede dar con seguridad que esto se acabó ojalá fuese así pero todos sabemos que no es así ¿qué tal diputada Melisa Jofre la saluda quería consultarla quería consultarla hoy por un proyecto que presentó recientemente para crear una comisión administradora del río Paraná que dicho sea paso hay una bajada histórica ¿no? de este río ¿de qué se trata su proyecto y qué impulsa? por un lado a ver distintas cuestiones pero si tengo que definir de manera sintética diría es enfocarnos en el cuidado en el uso racional de un bien natural de los más importantes que tenemos en la Argentina el río Paraná es en el mundo un al tope de los primeros en relación su longitud a su volumen a lo que es todo su cauce y ríos tributarios ¿y qué significa verlo de manera integral? bueno que no únicamente se puede analizar y considerar el río como un canal para transporte fluvial sino que además el río es de algún modo un un factor absolutamente vinculado a todos los pueblos que están en sus costas y tiene que ver con la provisión de agua dulce con el canal para el tratamiento de fluentes cloacales con la pesca con el turismo con los deportes con la cultura y creemos que no se puede tratar el río en plazos lo que pasó en esta concesión que acaba de culminar y sobre la que el presidente de la nación ha tomado una decisión estratégica importante convocó a los gobernadores darse un tiempo para definir una nueva concesión estamos hablando del río como vía fluvial de transporte río mucho más que eso y otros ríos en la argentina tienen otro tratamiento son ríos menores en términos de magnitud pero se dan sus comités de penca hay los juramentos al lado o está el salidulce o está alguna lapicaza en fin podría seguir nombrando digamos qué ha pasado con las comunidades o jurisdicciones o provincias que comparten esos cursos acuerdan la administración el cuidado la regulación del uso ese bien natural en el caso de los ríos que tienen que transcurren bajo una jurisdicción internacional también ha sucedido lo mismo el río uruguay tiene la comisión administradora del río uruguay la CARU el río de la plata tiene la comisión administradora del río de la plata el río paraná el río paraná no tiene el río paraná forma parte de una dependencia de interjurisdiccional como parte de la cuenca del plata y ahí está sumado a otros ríos el río paraguay al río azú al río de la plata al río uruguay porque es cierto que es la cuenca del plata pero el río paraná dice que se da de una atención particular por eso la administración o la comisión administradora que pensamos es la participación de las provincias son que tienen el dominio de ese bien la nación para coordinar la administración de políticas diversas y fomentar además un uso cuidado racional ambientalmente sustentable un río que miren yo les estoy hablando desde la costa del río para la verdad que verlo como está ahora genera mucho dolor sí sí diputada cómo le va Martín Natalia la saluda diputada dos preguntitas aprovechar que usted está trabajando en el proyecto en la ley de formación y desarrollo de enfermería cómo está este tema en el debate parlamentario y aprovechar que usted forma parte de la comisión bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia para ver en qué situación está toda la reforma que lleva adelante la actual titular de la secretaría de inteligencia la doctora Camaño un lado a ver entonces en respecto a la primera pregunta que es la de enfermería ayer estuvimos trabajando bueno el equipo de asesores de todos los bloques tuvo una intensa reunión y además por mi parte trabajamos con el diputado Pablo Shedling que preside la comisión de salud lo que hemos definido es que estamos prácticamente preparados para sostener una reunión ya formal de ambas comisiones y digamos lo que quedaría sería una reunión plenaria con presupuesto y hacienda pero en síntesis después de tres masivas reuniones informativas y además reuniones yo en mi caso en la provincia de Entre Ríos convoqué todos los formadores de enfermería las facultades los institutos la Cruz Roja todos hemos hecho algo en esto va a tener algunas reformas el texto original entendemos que vamos a estar para aprobarlo en mediano corto plazo bueno también dependemos del funcionamiento de la cámara que esperamos que sea bueno antes de que responda la otra pregunta a Martín sobre esto ¿sigue la cantidad de médicos superando la de enfermeros en Argentina? Sí nosotros creemos creemos que a ver hay por supuesto en este último año año y medio ha habido un incremento notable digamos qué extraño qué poderosa la convocatoria en términos del compromiso social ¿no? A raíz de la pandemia en el marco de una pandemia ¿no? que cualquiera diría salgo corriendo ¿no? y creo que ahí se me bueno la la vocación la calidad formativa el estímulo de becas específicas para esa formación de la Asunción por parte de hombres y mujeres de nuestros pueblos a ver ahí el camino para proyectarse profesionalmente eso nosotros creemos que esta ley va a cuidar ese camino lo va a promover y además va a ayudar a que esa sobrejerarquía que los cuerpos médicos tienen sobre enfermeros y enfermeras que además van a tener posibilidades de ser maestrías maestrandos o ser doctores bueno que en la estructura que depende de las provincias por otro lado se tenga en cuenta esas equivalencias para no pisar limitar las carreras de enfermeros y enfermeras en relación a las de médicos y médicas que ambos pueden y deben convivir pero además hay que promocionar a ambos factores y más que nada en esta etapa lo otro nosotros efectivamente recibimos como miembros de la comisión una iniciativa una propuesta que está estudiando como interventora que es la doctora Maño que está como interventora de la AFI y por supuesto le hemos manejado con la reserva que corresponde a las cuestiones que tratamos en la comisión pero al mismo tiempo nosotros tenemos nos debemos hasta este mes de agosto y eso yo lo he hablado lo hemos hablado con los miembros de la comisión al menos con los del frente de todos y en particular con quien preside que es el diputado Leopoldo Moró el de tener pronto una reunión porque hay aspectos que deben darse continuidad que sobre todo tiene que ver con compromisos de espionaje en en algunos casos que han quedado inconclusos en los casos de la situación en torno a quienes murieron por el episodio o perdieron la vida digamos el episodio del Ara San Juan y al mismo tiempo por el caso generado en ocasión de la responsabilidad Rogelio Frigerio desempeñó el frente del Ministerio del Interior y ahí la verdad que la dirección de migraciones tiene denuncias que se están investigando donde nosotros tenemos un desarrollo que profundizar y que extender así que pronto vamos a tener ahora en este de agosto vamos a tener una próxima reunión diputado Ozuna gracias por su tiempo hay que cuidar esa garganta ¿no? sí se nota cuando uno hace un esfuerzo con la garganta se nota se nota en la voz y lo valoramos diputado Ozuna muchas gracias 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 a usted hasta luego hasta luego hasta luego viste cuando uno tiene un tema de garganta se nota que se hace una ya tenés tomada ¿no? sí interesante esto último que dijo en relación a lo que está haciendo la Secretaría de Inteligencia las denuncias vinculadas con lo que tiene que ver con el Lara San Juan y con todo el trabajo de migraciones que se llevó adelante durante la etapa de Macri con Rogelio Frigerio como Ministro de Interior eso es algo que yo no había escuchado hasta ahora por lo menos la verdad que es importante que lo haya dicho la diputada bueno avanzamos con la información ahí Melisa tiene para contarnos a ver sí Edu porque esta semana se presentó un proyecto aquí en la Cámara de Diputados del cual vamos a estar hablando y sabes que hubo una reunión también al respecto es un proyecto que se trata de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual de niños y adolescentes y hubo madres de víctimas de estos delitos que asistieron aquí a una reunión con el diputado Francisco Sánchez él junto a otros legisladores también del bloque PRO presentaron este proyecto que vamos a ver es muy simple pero se trata de algo muy importante lo que propone el proyecto es justamente la modificación en un artículo del código penal el 67 precisamente para que delitos como el abuso sexual infantil la corrupción de menores la pornografía infantil la sustracción o retención de menores con fines de menoscabar su integridad sexual y el grooming entre otros estos son los principales no puedan prescribir en el tiempo esto es que no venzan que no caduquen y que la persecución y el castigo para quienes cometan estos delitos no tenga un plazo entonces vamos a ver otra placa porque en este proyecto el diputado aportó cifras que son oficiales hoy por hoy pertenecen al programa las víctimas contra las violencias que depende del ministerio de justicia de la nación el cual según estadísticas que se realizaron entre 2019 y el año 2020 año marcado por la pandemia dice que se registró un aumento del 48% de llamadas a la línea 137 educa esta línea la 137 es donde se hacen denuncias sobre violencia intrafamiliar así que vemos un aumento exponencial pero hay otras cifras más alarmantes que vamos a repasar perdóname y a ver en los estudios indican que por la pandemia esto se agravó claro o sea por el hecho de la cuarentena por estar en casa y convivir con el agresor o los agresores esto se potenció sí esto se potenció con el aislamiento lo hemos escuchado también a lo largo del año pasado recuerdo que cuando estuvo la ministra de mujeres aquí exponiendo en comisiones informando tanto en diputados como en el senado también aportó varias de estas cifras en cuanto específicamente a la violencia de género pero la línea 137 es para todo tipo de violencia intrafamiliar y desde allí hay un relevamiento que realmente es alarmante mirá los números que hay porcentaje contanos ahí los repasamos un 58% de menores fueron víctimas de violencia física y psicológica siendo el rango más afectado el que va entre niños de 12 a 17 años esto es adolescente los actos de violencia en entornos digitales aumentaron un 148,2% interanual la utilización de menores en pornografía un 522,5% en ese número Martín es tremendo 222% es enorme y el grooming un 124% y ahí respecto al grooming tenemos que durante el aislamiento el aspo el grooming asciende a un incremento del 195,3% ¿vos sabés que gente que trabaja en el tema grooming me decía a ver si podemos poner la placa anterior nuevamente porque no llega a ser pornografía infantil porque lo que hacen es manipular las imágenes de las criaturas y hoy la tecnología la tecnología ayuda a que detectes no sé bueno de hecho ocurrió se encontró información en un rincón del mundo y la tecnología se encruce permanente y detectas al degenerado o a la basura que hace eso con las criaturas en el otro rincón del mundo ¿entendés? la tecnología es muy difícil seguirlo a veces también no, no ya no porque ya hoy con la tecnología vos llegan al IP inmediatamente o sea llegan a la dirección tuya de correo pero digital y de esa manera pueden ir y llegar al lugar de donde se lleva adelante este tipo de acciones ahora mirá a pesar de todo el crecimiento esto está claro que este crecimiento se da sobre todo en este último año y medio por la pandemia ahora también perdoname tenés gente que consume esa basura ahí está el problema tenés el que genera el contenido y tenés el que consume acá hay que ir a uno y a otro no, lo del grooming que justamente ahí vemos ese último número de 195% claro durante el aislamiento los chicos en su casa todo el tiempo y conectados a la computadora todo el tiempo mamá y papá puede estar atenta hasta un límite a veces exactamente además son tienen sus tácticas los que los que realmente sí porque se hacen pasar por pares como que son chicos y termina siendo bueno y si no estás vos atento detrás viste hoy es muy común es muy común y se a ver multiplicó por el tema pandemia que los chicos en vez de verse en la escuela y se dialogan están todo el tiempo dialogando en forma virtual sí 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 ah es Carlito Luisito no este es amigo del amigo del amigo y a lo mejor en alguno de esos se filtran y tenés al delincuente claro ahora vamos a hacer un repaso igual por algunos avances que hubo pero me haces acordar que cuando se debatió la ley de grooming sí uno de los senadores que fue autor de la ley decía que claro antes los padres veían que el riesgo para los hijos estaba en la calle en la calle hoy está dentro de tu casa pero que ahora está dentro de tu casa es que es así exactamente hijos chiquitos y adolescentes sí sobre todo me parece que lo interesante de esto porque ya hay normativa sobre esto lo interesante de esto es que van a pasar a ser imprescriptibles estos delitos ya no hay vacío legal decís vos no hay vacío legal hay sanciones relacionadas con esto pero me parece que lo novedoso de esto es que pasan a estar en un rango estos delitos de abuso sexual de la integridad de los chicos a un nivel como un delito de lesa humanidad como una violación a los derechos humanos eso es interesante ahí vamos a hacer un repaso por algunos avances legislativos que hubo en la materia tenemos en el año 2011 la denominada ley Piazza la ley 26705 que estableció esta ley la impulsó el diseñador sí exactamente Roberto Piazza por situaciones que vivió él exactamente sí sí esta ley que estableció que los delitos de abuso sexual infantil comenzaban a prescribir a partir de que la víctima cumplía 18 años porque no había un plazo establecido y por eso justamente a partir de ese año se incrementó el número de denuncias porque víctimas ya grandes comenzaron a denunciar y a contar bueno en el año 2018 hace 3 años no más se sancionó también una ley que impuso penas para la tenencia de pornografía infantil porque hasta hace 3 años el código penal argentino este penaba a quienes distribuían comercializaban o producían ¿no? pornografía infantil pero no la simple tenencia este también en ese mismo año se estableció al abuso sexual infantil como delito de instancia pública antes era solo de una instancia privada ¿no? y que hace este que hizo este cambio que los fiscales puedan este continuar ¿no? investigando la denuncia sin que este los padres o los tutores de las víctimas menores tengan que ratificar eso ante la justicia ahora que vos hablás de aquellas personas que fueron acusadas de chicos y crecen y empiezan a contar me tocó entrevistar a un señor grande ya un señor más de 40 años tenía cuando lo entrevisté y dio la cara públicamente que él fue abusado por su profesor o el entrenador de fútbol de chicos él y otros chicos también llega un punto donde no podía soportar más esa situación porque no la podía contar porque se casó avanzó y vos podés creer que cruza a su abusador en un café lo vio ahí sentado ahí y la pregunta obvia que hiciste ante esa situación fue y le preguntó por qué había hecho lo que había hecho él no tuvo respuesta y a raíz de lo denunció y lo empezaron pero a raíz de la denuncia de este señor apareció la denuncia de sus amigos que iban dice yo también y yo también y cómo llegó a tomar la decisión no solo porque lo vio porque no fue hizo todo un seguimiento sino que un día era tal la desesperación interna que se sienta en el baño en el piso empieza a llorar y la esposa le dice ¿qué te pasa? no entendía la mujer ya años de casado y ahí rompió el llanto y le contó a la esposa todo lo que había pasado así que mirá los años que llevan dentro esas personas por eso lo que marcaba Melina exactamente vos no podés fijar en una ley y menos en estas características si nadie te daba bola a los 18 años a los 18 años prescribe porque este tipo de delitos causan un daño enorme enorme en los chicos entonces ese chico pues crece y como bien vos decís se lo llevaba con él exactamente y el daño sigue estando pues además sabés que decía este señor en la entrevista dice porque yo contaba en casa decía de eso no se habla claro y eso se agrava mucho en intrafamiliar ¿cómo va a ser el tío no habla de eso el tío cállese la boca chicas chicos eso era socialmente era tremendo y sabés que es lo más lamentable que la mayoría de los abusos sexuales infantiles ocurren en el seno intrafamiliar la mayoría tremendo y además es un delito que según otras estadísticas que acá no pusimos la Organización Mundial de la Salud dice que solamente un 10% de estos casos se denuncian y un 1% recibe condena así que es realmente muy complejo y bueno ¿eso es acá o en el mundo? no a nivel mundial mundial vos sabés que Estados Unidos vos tenés un violador cumplió la condena y cuando va a su casa se pone un cartel en la puerta acá vive fulanito de tal que fue condenado cumplió la condena claro pero bien escrachado y ya ahí no le dicen no vamos a escracharlo lo ponen si el tipo no hace nada pero que quede ahí bien clarito quién vive en ese lugar ¿entendés? o sea situaciones pero bueno ponete en el lugar de la víctima claro ¿viste? o de la familia víctima ¿no? sí, claro pero es muy importante como vos decís Eduardo que cuando una persona habla un efecto multiplicado inmediatamente exactamente así que es importantísimo y es también muy destacable que cada vez se hable más de esto ¿no? justamente las madres que se nuclean en este movimiento el movimiento se llama Yo te creo ¿no? porque bueno muchas veces no, andás a ver el neno la nena andás a ver bueno hay un caso del próbolo en Mendoza del instituto próbolo donde curas curas degenerados esto con sede en Verona ya abusaban de chicos hipoacúsicos en Verona ¿y qué hicieron? la iglesia lo mandó para acá lo mandó a Argentina porque eso y los trajeron acá a Mendoza y en Mendoza seguían haciendo lo mismo hay una causa judicial pero claro si ahora ya se murió uno o dos se murieron de esos curas que siguieron siendo curas la iglesia no los apartó la justicia empezó a raíz de las denuncias a trabajar el próbolo es más vino el papa acá y no recibió a la familia en Chile no acá acá no vino pero a Chile y fueron queriendo hablar y no nos explicaron por qué no los atendieron pero una situación es el caso próbolo si no lo conoce busca información porque es tremendo es más los chiquitos al no poder comunicarse porque no es más no dejaban que avancen en cuanto al lenguaje por señas entonces claro no podían ellos transmitir lo que les pasaba a la familia porque era un internado y ¿sabés dónde se producían las vejaciones? ¿sabés dónde era? en la capilla entonces imaginate la cabecita de esas criaturas donde a mí me llevan a pedir para el señor y todo ahí es donde y estaba monja que después estuvo detenida creo la monja no sé si vos seguís el caso curas y laipro también hubo monjas detenidas hubo monjas detenidas perdóname la que guardaba el material fílmico porque eso lo filmaban todos una basura de gente tremenda fíjate la importancia Eduardo de esta ley obviamente se convierte en ley que si este tipo de casos por ejemplo en los 10 años no avanzó la causa prescriben y estas personas vinculadas con abusos quedan libres como si nada y los que obviamente sufrieron el trauma que son los chicos viven de por vida con ese dolor saludo terminamos ahí o yo te interrumpí habías terminado ahí estamos quedaba una ley más que justamente era la que mencionamos que fue la ley del grooming que se sancionó hace poco el año pasado que también fue un avance así que bueno ahí está Navarro el grooming argentina ahí está que está impulsando eso un muchacho joven está trabajando mucho en el tema saludo al diputado Rubén Manzi ¿qué tal diputado Eduardo Serenellini? ¿cómo le va? buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo están? bien muy bien muy bien diputado y tratando temas tan delicados como esto no sé si usted estaba escuchando pero el abuso de menores y de niños y este proyecto y las leyes que van avanzando bueno tiene que ver con la salud pública tiene que ver con la salud de nuestra población ¿no? Rubén seguramente y es es una problemática que en la agenda en la agenda pública ha ido tomando cada vez más cuerpo ¿no? desde que hace ya bastantes años el niño fue tomado como sujeto de derecho evidentemente todas estas estas cuestiones que tienen que ver con la adecuación de las leyes y sobre todo lo que tiene que ver con el abuso que se sufre en la infancia que es necesario que no pueda prescribir porque por la situación de vulnerabilidad que un niño o una niña tiene por su edad y si no digamos sería cuestión de que dejar pasar el tiempo y el abusador o el o el que hostiga sexualmente a un niño quedaría impune en unos pocos años ¿no? Sí, sí, sí y mire la información que a raíz de la pandemia el hecho de tener que quedar el grupo familiar en casa los casos intrafamiliares de estas situaciones como esta se han agravado se potenciaron se sumaron más se sumaron ¿sí? Sí, sí desgraciadamente sí bueno hay una realidad hay un dato ¿no? que es muy duro y que la mayoría de los abusos se da con gente dentro del núcleo familiar o del círculo de amigos o allegados del núcleo familiar o sea esto conmueve bastante digamos esa imagen de antes un poco idealizada de la familia de que la familia era ya naturalmente de por sí el lugar más seguro que tenía una persona no digo que no lo sea pero digo que estamos lejos de esa fantasía ideal de la familia porque dentro de la familia también ocurren cosas graves y es ahí donde donde tenemos que que actuar no solamente los legisladores sino también los docentes la gente que trata con niños por distintas circunstancias termina también siendo como una especie de auxiliar en la defensa por la integridad del niño ¿no? el niño ya no solamente recibe la protección de sus padres sino que también tiene que recibir la protección de toda la sociedad creo que esto es así nosotros en el interior y probablemente en el interior más rural se ve mucho se ven y se ven los efectos a veces de los por ejemplo de los incestos que se producen que son más frecuentes de lo que parece incluso lo digo me voy por la experiencia personal de la medicina como por ejemplo en algunos lugares la incidencia de algunas enfermedades hereditarias recesivas o sea que usted necesita que tanto del padre como de la madre venga el mensaje de la enfermedad digamos el mensaje genético para que eso se manifieste para que eso se manifieste por ejemplo la ahí incide mucho la cuestión de la endogamia Catamarca por ejemplo la enfermedad de Fabric que es de baja incidencia en términos generales tiene 10 veces más incidencia que el promedio nacional o sea que ahí hay endogamia y hay evidentemente no hay digamos uno puede pensar claramente que ha habido bastantes casos de incesto o sea culturalmente así todavía no llegó el cambio culturalmente no llegó el cambio que uno ve en grandes ciudades donde ya se empieza a contar y la víctima manifiesta todavía hay zonas de la Argentina te quiere interpreto que culturalmente sigue quedando ahí en off no se habla no se discute no se cuenta punto así es y hace poco hubo un escándalo por ejemplo con el intendente de Bañado Banta de Santa Rosa del municipio de Santa Rosa que es está acusado de abusar de una niña o ya no es una niña es una mujer joven pero desde los desde los 15 años a cambio de prebendas políticas y de puestos y de puestos dentro del municipio a la madre o sea son casos muy duros es muy difícil a veces cuando uno no lo palpa de cerca dimensionar esto como por ejemplo un intendente utiliza su poder político como mercancía para obtener algún tipo de favor sexual y como lo hace prácticamente comprando ese favor a cambio de un favor hacia la madre de la niña acá donde se conjuga la pobreza el poder político que no tiene control y donde se conjuga obviamente cuestiones culturales muy profundas diputado como le va Martín y Natalia los saluda lo cambia el tema lo cambiamos de tema le quería preguntar no podemos dejar pasar por alto usted que forma parte de la coalición cívica y de este gran frente opositor que es juntos por el cambio como se está percibiendo ahí en catamarca y como está de alguna forma afectando ahí en este frente opositor todas las peleas que se están dando dentro de Juntos por el Cambio las entredichos entre Manes y Santilli Larreta se metió también en el medio el gobernador Morales como está se ve como un gran una gran escena que es lamentable realmente para lo que es la política y sobre todo en un momento de pandemia donde muchos argentinos están sufriendo como repercute esto en Catamarca y en su fuerza obviamente que forma parte de este frente mire la verdad que en Catamarca diría que repercute poco porque nosotros somos otro distrito y bien no digo que Catamarca sea un vergel de paz y amor político nosotros tenemos nuestras propias cuestiones y nuestra propia atención interna que en realidad no tiene nada que ver con lo que se puede lo que puede haber surgido en torno a Santilli o a Manes me parece como sería como importar un conflicto a Catamarca eso Catamarca está hay hay paso digamos hay dos listas para la paso dentro de nuestro espacio pero no yo diría que no se no se está trasladando esta esta cuestión por el por el contrario me parece que en Catamarca las dos listas del frente opositor tienen que ver una este claramente que está sosteniendo la candidatura de un intendente a senador nacional un intendente que a pesar de ser un intendente radical es allegado de alguna manera al al gobernador Jalil y otro que es donde nuestro espacio donde la coalición cívica de Catamarca está junto con un sector importante del radicalismo y con el PRO que sostenemos la candidatura del ingeniero Fama que es el rector de la universidad y que claramente tenemos una vocación de ejercer una oposición clara nítida y de construir una alternativa de poder mire esto me da pie para aclarar un poco más el tema en las provincias del norte y el ejemplo el paradigma más importante de Santiago del Estero muchas veces los gobernadores tienen la ilusión la fantasía el deseo o el proyecto político llámelo como quiera de que el oficialismo cubra todo y hacen ingentes intentos de que la oposición sea una oposición que termine subiendo al ring como un sparring y no como un verdadero adversario y esto se ve bueno es como que el paradigma lo máximo es Santiago del Estero donde los legisladores nacionales tanto los diputados como los senadores han logrado la magia entre comillas de ser todos oficialistas todos responden al gobernador Zamora en el caso del gobernador Jalil yo creo que él ha tenido la intención de que el senador que gane o que asuma por la oposición no digo que sea oficialista pero si que sea un opositor light un opositor indigable complaciente y eso me parece que no se va a dar pero lo explico porque está pasando la la tensión dentro de Juntos por el Cambio no es la misma en el distrito está bien es el distrito más importante todos los medios tienen puesto el foco en eso que es la provincia de Buenos Aires pero cada distrito tiene sus dinámicas y tiene sus propias contradicciones incluso lo han contado otros diputados en situaciones similares que dice el interior no reacciona como lo que ha ocurrido aquí en Capital Federal y provincia de Buenos Aires diputado Manzi gracias por su tiempo ha sido muy amable que ande muy bien gracias 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 bueno que lindo programa que lindo programa tuvimos hoy que bien que vino viste Melisa con su detalle vos también trajiste los tuyos bueno está bien gracias Meli gracias nos vemos la próxima ¿soy de Boca o de River? de River de River vos Boca o River de River los tres perdónenme somos tres los tres mayoría pero ahí están todos los dichos de Boca tenemos ahí uno estamos todos calladitos uno solo ah bueno bueno pero dos ah perdón dos bueno gracias a todos que lo pasen muy bien hasta pronto vamos a ver vamos a ver Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Si estuviste con un caso confirmado de COVID-19,